¡Uy! Queda grabado después. ...infinito, pero más simple, con algo flotando, como suspendido, como olvidando las leyes del tiempo, desafiándolas, rompiéndolas, haciendo que lo temporal se vuelva atemporal. ¿Listo? No, Jesús lo haga. Bienvenida a la temporal. Muy buenos días, muchachos, y buenos días a los oyentes o a los videntes. Gracias por invitarme. Nosotros nos conocimos, curiosamente, a través de Goodreads, que es una aplicación para compartir libros y para ver libros y para antojarse de libros y para hacer una reseña muy buena de libros. Y me sorprende, digamos, la tasa a la que lees libros o a la que pareciera desde la aplicación que lees libros. Porque no te estás leyendo el librito de las 100 páginas. Por ahí vi uno que era la historia intelectual del siglo XX, que tenía, ¿qué? ¿800 páginas? Algo así. Sí. Por ahí va la cosa, sí, señor. Hombre, no, el asunto es que yo tengo un problema, bueno, no quiero parecer como las reinas de belleza, qué pena, pues, es una cosa del patriarcado que ya estamos superando, pero las reinas de belleza que dicen que mi mayor defecto es la perfección, lo perfeccionista. No, no tiene ningún defecto, pero digamos que... Exacto, la entrevista de trabajo. Digamos que yo tengo un defectico y es que soy un poquito obsesivo y soy un poquito... Cuando me meto en una cosa, me meto a fondo. Entonces, desde hace un año y medio empecé a desatrasarme de lo que no había leído en 20 años. Y bueno, yo cogí un ritmito interesante que espero no perder, espero no perder. Lo otro es que yo leo en todos los formatos, o sea, yo leo, yo tengo un libro físico, tengo un libro en Kindle, tengo el audiolibro, entonces vos ves que yo estoy leyendo tres libros al mismo tiempo y es porque en el carro, mientras voy al banco y hago fila, etcétera, estoy leyendo. Y cuando salgo con mis muchachas, que yo tengo mi esposa y mi hija, en el centro comercial me llevo mi Kindle, y cuando estoy en la casa tengo mi libro físico, entonces por eso se ven tantos. Pero he visto más, he visto gente más, más bestial en Goodreads. O sea, vos sos de los que te sentás afuera del almacén en la banquita a leer. Yo soy de eso, yo soy de eso. La diferencia es que hay varios tipos de maridos. Está el marido que se va para, te toma una cerveza, mientras ve un partido de fútbol, está el marido que se duerme en la banquita, y están los locos, y qué hace este loco en un centro comercial leyendo hombres. Eso es el tipo, ese tipo lo soy yo. Y contanos, Jorge, esos 20 años que decís que te estás desatrasando, que estabas leyendo durante esos 20 años. Estabas muy metido en tu disciplina y te mamaste, o cómo fue eso. Sí, yo, ustedes saben, pues, o los que no sepan, pues les cuento. Yo soy físico y trabajo en astronomía desde los años 90, y soy profesor universitario, investigador universitario, y durante esos 20 años, muchachos, ¿qué leí? Puros papers, puros artículos científicos, puros libros de texto, pero nunca completos, porque los libros de texto no leen básicamente lo que necesita para preparar un curso, para resolver un problema. Es un tipo de literatura muy distinta, es una literatura que yo, a mí me gusta mucho también, la literatura científica, pero es obvio que no es el grueso de la literatura, es el grueso de lo que uno puede leer en este mundo. Entonces, repito, creo que me atrasé bastante, son 20 años sin leer, y ahora me estoy desatrasando, porque cuando yo estaba pelado, o cuando estaba adolescente, sí era más lector y leía muchas más cosas. Por eso digo que me estoy desatrasando. ¿Y qué pasó? No, no, yo quiero saber, ¿qué pasó hace año y medio? Para, pues, como para, para que les quiero desatrasarme de la lectura. Bueno, hace año y medio empecé mi, empecé mi sabático, mi año sabático, mi primer año sabático. Yo ya llevo, desde el 2005, trabajando en la Antioquia, llevo 15 años, 14 años trabajando, y cada 7 años los académicos tenemos derecho a un año sabático, lo que es una cosa, pues, que es un beneficio. Yo me siento, pues, privilegiado por todas partes. Soy hombre en el patriarcado, soy profesor universitario, en la Universidad Pública Colombiana, que increíblemente es un puesto muy bueno, y soy académico, y tengo derecho a un año sabático. Entonces, un amigo me recomendó un libro, me dijo, hombre, me estoy leyendo un libro espectacular que se llama El asesinato de Sócrates, de Marcos Chicot. Y entonces, yo dije, pues, vamos a ver el, vamos a leer el libro. Pero obviamente, claro, estaba empezando el sabático, yo dije, me lo voy a audioleer. Entonces, me conseguí la aplicación audible de Amazon. No quiero, pues, hacer propaganda aquí, pues, no sé si lo puedo hacer. Ya la hice. Ya la hice. Ya la hice. Conseguí la aplicación audible de Amazon y ¿qué he descubierto, muchachos? Yo dije, ¿dónde estaba yo estos 20 años? ¿Cómo me perdí yo de los Premio Planeta de los últimos 20 años? Porque este fue un Premio Planeta o el segundo puesto en Premio Planeta. No sé si conocen el libro y si no lo conocen, se lo recomiendo desde ya. El asesinato de Sócrates. Sócrates hace parte de una saga de cuatro libros. Acaba de salir el último y tiene todo que ver con los filósofos de la antigua Roma, pues, la antigua Roma, la antigua Grecia, que todos conocemos. Sócrates, Platón, Pitágoras. Bueno, y después de leérmelo, yo dije, no, 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 yo tengo que seguir leyendo y ahí ya empecé, ya empecé y ya no pude parar. Durante ese sabático, entonces, mientras trabajaba, yo estaba estudiando un libro, me sentaba todos los fines de semana y leía seis horas seguidas el sábado, seis horas, el domingo y me di cuenta que rendía porque esa es otra cosa. Hay una, digamos, muchos no leemos, yo no leí durante esos 20 años por el imaginario de que leer un libro es una cosa que te va a tomar años, pues, que te toma meses, ¿cierto? Ay, no, un libro de 250 páginas, no, son semanas leyendo. No, no, un libro de 200 páginas se lee en un fin de semana tranquilo, sin leer muy rápido. Algunos me dicen, usted lee muy rápido. No, 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 yo soy de los, ya me he medido, soy de lectura lenta, incluso en algún momento pensé en aprender algo de lectura rápida y después me reflexioné afortunadamente y dije, no, es que yo lo que quiero hacer es lectura consciente, no lectura rápida, no lectura consciente. Entonces, bueno, ya después de que uno entiende que en 200 páginas se lee en un fin de semana, uno le dice, ya no hay ningún libro que me quede chiquito. ¿Separas bloques como largos de tiempo para leer? Porque a mí algo que me llama la atención, pues nosotros, yo diría que somos muy, muy precoces todavía en el tema de la lectura, entonces apenas estamos como descifrando cómo nos va bien leyendo. Y yo lo he probado todo, leerme 10 páginas, un día, 10 páginas, el siguiente, he tenido sesiones que me leo 50 páginas, un amigo nuestro dice que él recomienda leerse mínimo 50 páginas porque de lo contrario como que no se engancha uno, está hablando sobre todo de literatura, no se engancha uno de lo contrario con el cuento. ¿Vos tenés algo así como algunas reglas implícitas a la hora de leer? Pues, yo sí que soy precoz, pues como les digo tengo un año y medio de volver a leer, entonces les puedo decir que claro, he probado, he probado lo, todo, he probado todo y incluso me hice una calculadora de lectura, la voy a compartir por ahí, es una calculadora en Google, en hoja de cálculo de Google, en donde vos colocás cuánto, cuánto tiene el libro, cuánto lees, y te dice, ese libro lo vas a terminar en tantos días, leyendo a tal ritmo, oiga, es tremenda calculadora. Pero eso porque eso es como algo ineditable que vos tenés por tu formación, eso es correcto, eso es correcto, yo soy un programador, yo programo desde chiquito y mi trabajo de investigación siempre es con computación, entonces sí, yo probé de todo y les cuento lo siguiente, a ver, ¿qué les digo yo sobre eso? Primero, yo odio los números de páginas, no se imaginan lo mucho que odio los números de páginas, inclusive yo, una de las cosas que me gusta leer en el Kindle es que no veo los números de páginas, me obsesionan los números de páginas, cuando voy bajando por la página, lo peor es el número de páginas arriba, ese es el peor, porque le anuncia a uno, vea, vas en la página 138, vida berraca, apenas, en cambio, cuando tú vas bajando, llegas al final y entonces está el ojito ahí brincando, bregando a escapar al número y pues puta, vi el número de páginas, entonces a veces pongo una telita para ataparme los números de páginas o pongo un separador de libros o me pongo los dedos, porque odio ver los números de páginas, porque me obsesionan, bueno, no sé si es una obsesión mía, entonces, la primera regla que quité de mi vida es contar cuántas páginas leí, lo que sí les digo yo, muchachos, a todos, pero, lo que pasa es que estas hueonadas dependen mucho de quién es el que lo haga, es no lejan poquito, no lean de a poquito, de a poquitos no lee nada, uno no lee nada de a poquitos, porque, por ejemplo, está leyendo Cien Años de Soledad, que es uno de los libros que más me ha encantado redescubrir en esta etapa de lectura, ¿qué hay en diez páginas de Cien Años de Soledad? Es una catarata, es como poner una catarata a meterla por un pitillo, no, no, tiene que leer de entrada 70 páginas de Cien Años de Soledad hasta que usted, qué bonito, el diálogo, entonces, entonces yo les diría, mi clave ha sido siempre sentarme a leer horas, horas enteras, nada de leer, una noche con el librito ahí al lado del qué, porque eso es lo que se día antes y por eso nunca le día nada, entonces, es la única clave que yo les digo, lean por horas y después, lean siempre, porque esa es otra cosa, la gente dice, no, yo tengo un momento especial del día para, no, usted lea cuando lo coja al tiempo y usted diga, aquí, ¿qué hago? lee, lee y así entonces que va avanzando uno de forma agradable. como de rellenar espacios, eso es chévere, no sé quién habla, vos sabes que los gringos viven obsesionados con la productividad, entonces, no sé quién estaba hablando de, de lo que hacemos todos cuando tenemos cinco minutos, diez minutos, que es sacar el celular y mirar el celular, y este man decidió, en vez de hacer eso, va, coge su, su coso de Google Docs y escribe tres frases como de lo que está pensando, entonces, en esos micro espaciecitos, el man va, pues hace algo, pues productivo, que pues no, no me parece pues necesariamente, pero, pero sí me parece buena idea que lo estándar de uno cuando uno no sabe qué ponerse a hacer es, pues voy a leer, sí, exacto, pues me voy a poner a leer, y mucha gente, mucha gente, mucha gente lo hace, pero me gusta el, el truquito que me acabaste de dar, escribir también es, es chévere, bueno, hay otra cosa que quería decir, que se me escapó la, en la intervención anterior, respecto a lo que planteabas, Andrew, y es, otra cosa, es que hay que aprovechar las divisiones naturales de los libros, me refiero a los capítulos, entonces, eso también lo utilizo, lo hago mucho, por ejemplo, cuando me siento a leer por la noche, no tengo mucho tiempo, me leo, es un capítulo completo, o sea, vamos por este capítulo, Trun, y, 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 y ahí, y he descubierto que hay autores de autores, hay autores que son buenos con los lectores, y autores que son, eh, unas gononeitas, como decimos en Colombia, un buen autor, es un autor que te hace un capítulo, que puedes leer en una sentadita, suave, cierto, un autor que es una gononeita, es un autor que te hace unos capítulos, que son, tercio del libro, eh, entonces, eh, entonces, por ejemplo, si, si llegamos a escribir muchachos, si llegamos alguna vez a escribir un libro, yo aspiro a llegar a escribir algo, para que la gente lea, como yo leo los libros de otros, pensemos en eso, capítulos que la gente pueda consumir rápido. De acuerdo. Eso está buena, eso está buena. Jorge, como así es, a mí me pasa, volviendo a la aplicación esta de Goodreads, que, que en un momento me di cuenta que estaba más, como en una competencia, por, número de libros al año, y esos challenges que uno se pone. Cuente de eso, cuente de eso, Nicolás, o sea, arrancó el año, arrancó el año, Jorge, y por ahí en febrero, Nicolás lleva 25 libros, y la meta que me había puesto era 25 libros, yo decía, este hijo de puta, ¿cómo estás? Este ha sido el año, sin duda, que más, más libros he leído, pero lejos. Qué maravilla, claro. Y, pues eso me pone muy contento, pero en un punto sí me di cuenta, que me estaba como obsesionando por el número de libros y como la velocidad y na na na, que por lo que tú dices, como por la lectura consciente, y eso, eso lo hablábamos un día con no sé quién, que también pasa, por ejemplo, con aplicaciones incluso de meditación, que uno empieza a tener como rachas, entonces importa más, es como aumentar la racha que meditar y estar tranquilo, yo no medito, pero él lo decía, y así pasa con muchas cosas, como que se pierde el sentido de lo que uno está haciendo, por el hecho de, como de, tener que batir esas metas que uno se pone, o incluso compitiendo con otra gente, a ti te ha pasado, porque vi que tú, ya pasaste también tu meta hace rato, de este año, en la aplicación, pero, pero te pasó, o cómo haces para, en realidad, mantener la lectura consciente, y no, y no como el ajetreo, de simplemente chequear libros. Hombre, muchachos, también hay que ser muy sinceros con uno mismo, primero, hay que ser, hay que entender que uno tiene sesgos cognitivos, y esto lo he entendido yo, pues, trabajando en la ciencia, y que es muy difícil deshacerse de ellos, y menciono eso, porque uno de los sesgos cognitivos, es el que voy a mencionar en un momento, y el otro es que, hijos de putas, o sea, la vida es así, muchachos, la vida es de competencia, la vida es de, uno quiere ser productivo, uno quiere hacer más cosas, uno quiere graduarse, entonces, yo siento lo siguiente, muchachos, uno, uno sufre por eso, como tú decías, Nico, porque uno, no sé, se siente mal con uno mismo, por estar haciendo algo que, teóricamente, no está bien, pero, ¿cuál es el problema? O sea, piénsenlo todos los que nos están escuchando, y yo sé que la mía es una, como una posición un poco, medio nihilista, pero ¿cuál es el problema? Que usted compita consigo mismo, o sea, y que usted se ponga a meta, y que usted quiera es contar libros, para llegar a esa meta, ahora, piensen en esto, hay gente que, lo que quiere es pasarse un mundo, en PlayStation 4, y hay otros que quieren leer, más de 25 libros al año, perdón, perdóname, pero son dos metas muy diferentes, o sea, si usted quiere leer 25 libros, y logra leer 30, y no se sienta mal, por estar tratando de acumular libros, ¿cierto? Eso está bien, además, eso no va a desaparecer, ahora bien, ¿qué pasa? Lo que no funciona muy bien, y esto son, cuando entra el tema, los centros cognitivos, es ponerse como meta 10, sabiendo que uno lee 40, ¿cierto? Pensando que, ah, claro, me voy a hacer trampa a mí mismo, eso sí, no me suena, no me suena, por ejemplo, la meta que me puse este año, me la puse muy poco realista, pero fue porque creí que el año iba a ser normal, yo me puse una meta, como de 20, 25 libros, cuando el año pasado había leído 68, y fue porque dije, no, pues que ya no estoy en años sabáticos, ya voy a volver a clase, ya va a estar en la universidad, ya no va a poder leer, entonces, por eso la meta me la superé hace mucho tiempo, la verdad, nunca me fijo en la meta, eso sí les digo, pues en mi propia meta, y si me fijo en lo que leen los otros, claro, ahí hay unas bestias en Gurritsch, que uno dice, ¿cómo hace esta persona, para haberse leído? Uy, 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 hay un muchacho, muchachos, bueno, yo no voy a, no voy a decir nombre, hay un muchacho, que yo soy el muchacho, que yo lo miro y yo digo, no, qué tristeza, yo nunca voy a ser así, o sea, este muchacho sí que es una, y es un muchacho colombiano, y es un muchacho, lo voy a, lo voy a buscar, de pronto ustedes lo conocen, espero que no sea ninguno de ustedes, es un muchacho, que además escribe una, una, yo creo que estoy hablando de Nico, es un muchacho, es un muchacho, que escribe una reseña, y son 27 likes, que esa es otra cosa, por la que uno dice, ah, yo estoy escribiendo reseñas, y recibo un like, ah, qué tristeza, todo lo que, todo lo que dice, para escribir la reseña, bueno, que a propósito, pero que esa es la dinámica, de las redes sociales, a propósito, una cosa interesante ahí, que iba a mencionar, sobre las reseñas, la idea de escribir reseñas, es un, otro truco muy bacano, que le recomiendo a todos, los que están leyendo, quieren empezar a leer, porque tengo la fortuna, de tener amigos, amigos a los que he vuelto, he puesto a leer, con las reseñas, he puesto a leer, con mis trinos, sobre lectura, y he puesto a leer, con el ejemplo, de decir, vean, yo no leí hace 20 años, entonces, y a todos les he enseñado, y a algunos les he enseñado, este truco, haga reseñas, por una sola razón, es una de las cosas, más tristes de leer, es que a uno se le olvida, lo que le yo, a eso, después de tirarse 900 páginas, mil páginas, y después le preguntan, no dice, cuál es el personaje principal, de los miserables, pero si leíste 1500 páginas, un mes, como se te olvida, entonces uno va a su reseñita, y uno dice, ah, sí, ya me acuerdo. A mí me encantó, algo que pusiste en una reseña, esta semana me puse a leer, algunas de tus reseñas, y una, de un libro que además, puse para leer, que es de, de los pájaros, no me acuerdo cuál es el libro exactamente, pero es de los pájaros, El ingenio de los pájaros, ya lo leeré, porque también estoy, como tú, como, como entrando, como un atisbo de, de querer entender un poco la naturaleza, pero pusiste un, una, un parrafito que me encantó, que era, qué lástima que vaya a olvidar todos estos datos, y es verdad, uno muchas veces está leyendo cosas que dice, ah, que nota esto, pero, pero lo cierto es que en menos de 20 minutos, ya se le va a olvidar, sí, hombre, a mí me parece que, eh, es una de las cosas más duras de, de casi cualquier actividad intelectual, pero miren, eh, días recibí una, me encontré, yo, yo odio, perdonen, los que, los que lo quieren, las cosas de autoayuda, y el coach, todo lo que sea coaching, y, y autoayuda, me parece, ah, las cosas más falsas que he conocido, pero bueno, eh, tal vez a muchos les, les, debí haber servido, el caso es que, encontré una frase de autoayuda, una historia de autoayuda en Facebook, y yo dije, y la empecé a leer, y ya, no me huevoní, cuando la seguí leyendo, y la leí hasta el final, y yo dije, qué cosa tan maravillosa, y yo no sé si la he contado por ahí, en alguna reseña, y es que, eh, un día llegó el, el, el discípulo, a donde un maestro budista, y le preguntó, maestro, eh, estoy muy triste, porque todo lo que leo, eh, se me olvida, y entonces el maestro, no contestó nada, no le dijo nada, y después un día, en una salida, el, el discípulo se quedó como muy triste, porque no le habían respondido, en una salida, el maestro le dijo, llamó al discípulo, le dijo, eh, tráeme agua, por favor, de aquel estanque, y entonces el discípulo, y con qué, ve, coge ese colador que hay ahí en el piso, ya no me pregunten, porque un maestro budista, ve un colador en el piso, ¿cierto? Y el colador estaba vuelto picha, es un colador, perdonen las palabras muchachos, yo soy paisa, no estoy tampoco generalizando con los paisas, pero, soy boquisuciecito, pero es puro, es puro cariño, bueno, solamente le digo malas palabras a la gente, que me, que me cae bien, entonces, cogieron el, 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 cogió el colador, un colador vuelto picha, y ahí el, el discípulo pensó, pero maestro, yo cómo le voy a traer agua, en una cosa que está sucia, y cómo le voy a traer agua, en un colador, usted está loco, hágame el favor y me trae agua, entonces el tip, el, el pelado iba hasta el estanque, cogía agua en el colador, salía corriendo, y cuando llegaba donde el maestro, ya no tenía agua, tráeme agua, por favor, en el colador, entonces él iba corriendo otra vez, no, pues, pues hay 27 veces, y al final, no maestro, yo no pude traerle agua, y él le dijo, si vio, así es, así es la lectura, ¿cuál es la idea? La idea es que aún no te queda nada en el colador, pero mire el colador, el colador estaba ya impecable, o sea, ya el colador no tenía nada sucio, estaba limpiecito, como nuevo, la idea es que a usted le pasa la lectura, y lo cambia, usted no tiene por qué conservar, todo lo que lee, sino que usted cambia por la lectura, y eso, y esa historia de puro autoayuda, me, sinceramente me ayudó, me ayudó a entender que yo ahora, después de estos, después de estos cien y pico de libros que he leído en este año y medio, me siento distinto, y eso ya me tranquiliza, aunque no me acuerde de todos los datos, tengo mis reseñitas, que a veces la leo como, y las veo, y digo, ¿quién escribió eso? Yo escribí eso, yo leí eso que está ahí escrito, pero bueno, me parece que eso lo sentirán muchos escritores también. Oiga, qué buena cosa, cuéntanos más historias de autoayuda. Es que no. Los libros de Osho, y de Ogmandino, están llenos de esas huevonas, de esas historias bacancitas, lo que pasa es que está, hay que buscar, hay que leer mucho, mucha, mucha basura, para encontrarse una que le guste a Bullard. Hablarnos de eso, que, ¿cuáles son como los, los temas que, que te interesan, y cómo te antojas de libros, o cómo escoges el, el siguiente libro? Bueno, yo, yo tengo unos temas que sí me interesan mucho, mucho, muchachos, la historia me interesa mucho, mucho, entonces, me gusta mucho, de la literatura, me gusta mucho la novela histórica, y les digo que fue una pasión que surgió con este libro de, del asesinato de Sócrates, yo nunca me imaginé eso, muchachos, nunca me imaginé que un autor, pudiera contar, hacer una, una historia de ficción, alrededor de un personaje real, alrededor de las guerras, entre, entre Atena y Esparta reales, no, no, yo me sentí tan emocionado, entonces, empecé a leer, después, por ejemplo, bueno, hay dos, la literatura histórica, y la literatura, la novela que se escribe, no como novela histórica, pero en un tiempo que ya no es el de nosotros, entonces, después, leí el Conde de Montecristo, cierto, que fue escrito a mediados del siglo XIX, o después de la mitad del siglo XIX, sobre una historia de principios del siglo XIX, en la época de Napoleón, etcétera, entonces, para uno, para mí, el Conde de Montecristo, Los Miserables, ahora me acabo de leer, me acabo de leer, entre dos ciudades, de Dickens, esos son libros, básicamente, para mí, novela histórica, hermosos, o sea, ser transportados a través de la literatura, a otros tiempos, fantástico, entonces, busco mucho a nivel histórica, y me gusta, obviamente, mucho también, el ensayo científico, el ensayo científico, por eso leo, por ejemplo, este libro que mencionaba, del Ingenio de los Pájaros, bueno, y cómo encuentro los libros, tengo, pues, hombre, Goodreads, me ha servido muchísimo, muchísimo, yo, yo, hoy la considero una de mis redes sociales favoritas, me meto mucho, a ver qué está leyendo la gente, y me encuentro con cosas muy bacanas, me he encontrado con novelitas, con libros, entonces, muchos ahí, también, como, vean, yo tengo esposa e hija, las dos tienen sus propias pasiones, no las quiero trivializar, si algún día llegan a ver esto, no quieren decir, ay, no, es que miren, el papá lee mucho, pero las dos compran ropa, cierto, que es lo que hacemos típicamente con los demás, no, yo no quiero, yo también soy trivial en muchas cosas, no, yo las acompaño a ellas a los centros comerciales, porque a ellas les encantan los centros comerciales, y a mí me encantan las librerías de los centros comerciales, entonces en las librerías me encuentro las novedades, las novedades, y me pasaba que antes compraba los libros, y no los leía, ahora, como les dije, como rompí el hielo con los libros, y yo ya sé que un libro de 200 páginas, me lo leo en un fin de semana, ya no me da susto comprar el libro, ya veo el libro y digo, me interesa, se va, se compra, entonces, también me los consigo así, tenemos un grupito muy bacano en WhatsApp, de lectores y lecturas, ahí también salen recomendaciones, tengo amigos libreros, mi tío es un librero de la Antioquia de mucho tiempo, entonces, también llegan recomendaciones por ahí, tengo buenas fuentes, pues. En una de nuestras entrevistas anteriores de Atemporal, con María José Castaño, nos contó un concepto japonés, que es un doku, que es el, lo conozco, sí, como el placer de comprar y tener libros, así uno nunca los vaya a leer. Creo que, creo que nos, somos parte de ese zundoco, de ese, del zundoco. Esta, esta, esta librería mía, está aquí, por lo menos las dos, estos dos estantes, son libros sin leer. Así es, qué delicia. Qué bien como estoy señalando ahora. Oiga, excelente, te veo bien, ya de aquí, ya para Pixar. Oiga, no, yo les, yo les preguntaba, en estos días leí que, Humberto Eco, hombre, uno dice, cuánto habrá leído Humberto Eco en la vida, yo quiero ser Humberto Eco, cierto, y bueno, y quiero confesarles que no me acuerdo si era Humberto Eco u otro, pero yo, yo creo que es una de las personas que más admiro, Humberto Eco, y de las personas de la cultura más vasta, que, que creo, yo conocer, y no he leído el primer libro de él, pero tengo por ahí ya varios, en el, él decía, que una de las cosas que le daba pesar de morirse, era de no haber logrado leer todo lo que quería leer, y de tener más libros en la biblioteca sin leer, que los que había leído, entonces yo dije, ¿cómo así? ¿cómo así? ¿Humberto Eco tiene más libros sin leer, de los que ha leído en su biblioteca? No, joder, puta, entonces ya me autorizó, me sentí autorizado, para conseguir más libros, que nunca vaya a leer, entonces, yo no sé, en el Zundoku, me imagino que el placer es, está simplemente en llenarse de libros, que no vas a leer, pero también debe existir algo así, como el Zundoku Zen, que es, ¿en dónde está el equilibrio? Vamos a decir, como yo soy científico, me gustan los números, ¿cuál es el porcentaje de libros, que tú debes haber leído, para estar ya en el, aquí estoy combinando un montón de formas de lucha, para estar en el Nirvana, del Zundoku Zen? Qué bien. Yo, yo creo que ya, ya tienes tarea para tu próximo año, un sabático Jorge. Sí señor. Encontrar ese punto, encontrar, buscar el punto del Nirvana. Oiga, Jorge, ¿qué tiene Humberto Eco? O sea, ¿qué te ha llamado la atención de él, que lo tienes como en tan alta estima? Uy, yo no sé, hermano, tal vez es justamente porque no he leído libros de él, que lo tengo en tan alta estima. A veces pasa así, ¿no? Y uno tiene unas ideas, unos, unos, ideas, unas, imaginarios. pues hombre, todos conocemos el libro de El Nombre de la Rosa, ¿cierto? Que es un libro, una novela histórica, bonita, desarrollada durante la Edad Media, que se llevo al cine también, y es una novela pues súper admirada. El Péndulo de Foucault también es una novela. Ese libro me lo han recomendado amigos, que yo sé que son grandes intelectuales, filósofos, que me dicen que es una maravilla de libro, porque cubre una amplitud de tiempos inmensos, como desde la Edad Media hasta los, hasta el presente. Tengo dos libros que se llaman La Historia de la Belleza y La Historia de la Fealdad, que también son muy famosos, de Humberto Eco, y he leído algunas de sus columnas, y he visto algunas entrevistas suyas. Su biblioteca es inmensa. Ah, porque a propósito, aquí me voy a acorchar, yo creo que Humberto Eco ya murió, ¿cierto? Se acaba de morir, pues murió hace pocos años, sí. Exacto, él se murió antes, no hablemos en presente. Y entonces, todas estas cosas han construido un imaginario de un gran, un gran intelectual, un gran intelectual, y espero confirmarlo al leer sus libros. ¿Usted lo ha leído a Humberto Eco? ¿Algún libro de Humberto Eco? No, yo tengo también El Nombre de la Rosa ahí, es el larguito también. El Nombre de la Rosa. Me acuerdo que fue la vaina más incómoda, porque tiene una escena re sexual, y yo me vi eso por ahora a los 11 años, en la sala, con toda la familia. Ay, no, 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 Esa escena dura sus buenos 15 minutos. Se deja la bulla, cosa tan incómoda. O sea, esa película es una belleza, y la novela debe ser más bella todavía. El tema es espectacular, pues, el tema del humor y la risa, en esa época. Ve, Jorge, ya la última, y te prometo que nosotros seguimos martillando con el tema de los libros, pero vi que, tal vez fue con Los Miserables, que acordaste leértelo con un amigo, y como tertuliarlo al final, algo así. Bueno, sí, es un ejercicio que estoy empezando a hacer, para ver cómo nos va, porque uno a veces, eso también puede ser una buena idea, lo que pasa es que no la he probado, así que no puedo dar fe de que sea tan buena idea como, como digo, y es proponerse, eso es lo que hacen los clubes de lectura, y esas cosas así, proponerse leer algo con alguien, porque entonces, tienes un, un motor, cierto, y es, pues, tengo que leer, porque es que es un compromiso, yo pienso mucho, ¿sabes en quiénes? En los editores, en la gente que edita libros, que tienen que leerse todos los libros, o los que hacen reseñas, para un medio, que tienen que leerse los libros, para poder hacer las reseñas, entonces pienso que ellos sí tienen que leer, y de pronto, tampoco deben ser muy placenteros eso, bueno, en estos días me leí Crisis, Crisis de Jared Diamond, que es una, muy buena, muy buena, esa, 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 esa saga que él tiene, del libro de ensayo, que es Armas Gémenes y Acero, Crisis y Colapso, tremenda, súper recomendada, para entender la sociedad, para entender, yo me leí el primer capítulo de Crisis, pues ahí voy, y era sobre Finlandia, eso es correcto, me pareció muy bueno, o sea, tiene como unas, muy buenas, que era como, como los finlandeses luchaban contra los soviéticos, en la, en la segunda guerra mundial, si señor, los pintas, pues como los James Bonds, en esquí, eso es correcto, le hemos visto bien las películas, que no soldados en, de blanco, esta gente vive, no, ese libro muchachos, que no, entonces el libro lo leí con un amigo, con un programa, incluso hojita de Excel y todo, vamos a leer, capítulo, tal, tal día, tal día, tal día, y ya acabamos de hacer la tertulia, nos sentamos a tertuliar, muy bacano, porque claro, entonces yo, todos mis libros están llenos de banderitas, de colores, entonces uno se va banderita por banderita, diciendo, oh marica, no, entonces como el otro, yo también, entonces qué emoción, es muy emocionante, y entonces me dije, bueno, vamos a hacer lo mismo con los miserables, a ver si leemos, a ver si lo logramos leer, de aquí a enero, pero no, él lo iba a leer con Suso, con Dani Hoyos, que es un amigo, y pues que usted lo conoce, obviamente, y que yo lo conocí, he estado con él, en el programa que él tiene, en Instagram, hace poquitísimo, un directo, de libros, de libros, correcto, y lo había conocido en otras actividades, bueno, el caso es que le dije a él, y me dijo, no, ya lo leí, ya lo leí, alguien me dijo en Twitter, no, yo quiero leerlo con usted, yo le dije, listo, ya tienes el libro, no, no, ya vi la película, no, pero jodas, no, o sea, vamos a leerlo, es que tienes que conseguir el libro, oiga, y el libro es súper barato, el libro vale 50 mil pesos, 50 mil pesos, es la versión de Penguin, ¿cierto? vale 50 mil pesos, no es caro, y son mil quinientas, mil quinientas páginas, entonces, yo creo que todavía no me ha salido compañero para ese libro, allá van a ver si se animan, porque este es un clásico, de clase, bravo, bravo, a mí esos me asustan, me asustan, yo voy a empezar a leer ahora en octubre, con un amigo, los hermanos Karamazov, que son como mil cien, y yo le dije, no, no me, no me sentí, no, no me, no estoy, emocionalmente no estoy, no me da, lo siento, lo siento, pero no, me bajo, me bajo, y en algún momento lo quiero leer, pero no, yo también creo que, uno tiene que estar emocionalmente, no digo bien, sino como con cierta, en cierta situación, para leer algunos libros, y, y a veces uno quiere leer cositas más, menos, menos, duras, o menos, con un lenguaje más fácil, no sé. Correcto, ve, también sabes qué pasa, no sé si te pasa a Nico y a Andrés, ya a mí no me gustan los libros corticos, no me gustan porque me parecen, incluso me he sentido tumbado varias veces, que he comprado libros en línea, porque me llegan los libros de 140 páginas, y yo digo, no, no, esto no es, es un libro de 140 páginas, es un libro que ya, ya sale, ya, ya, yo solo leo en una sentada uno, entonces yo pagué 50 mil pesos por una sentada, no jodas, o sea, es 50 mil pueblos que se gastan unas cervezas con unos amigos, con un helado con la esposa, pero, pero no, no, yo ya, inclusive me daba a veces pena con los libreros y les pregunto, bueno, pero ese libro cuántas páginas tiene, entonces dicen, ay no, pues este lee, pues, este pues compra por página, pues sí, yo digo, yo digo, yo no sé, a ver, yo hagamos un, a mí me, me aterran los entrevistados que terminan entrevistando, ¿saben quién es una así? Camila Zuluaga, qué cosa tan fastidiosa, yo la he visto en programas en donde la invitan y ella termina entrevistando, come mierda Camila, vos sos la invitada, a mí las pocas veces que me han entrevistado también termino volteándola un poquito, me encanta hacer preguntas, me encanta, pero les quería, les quería contar algo que me acordó con esto del número de páginas, algo que me enteré hace muy poco y es que en la Rusia del siglo XIX, a principios del siglo XX, que hubo grandes escritores, les pagaban por página escrita, entonces hay un, bueno es que la guerra y la paz tiene, claro, que la guerra y paz tiene tantos tomos y Ana Karenina y hermanos Karamazov y Crimen y Castigo, pues son larguísimos, porque les pagaban por página, que es un incentivo bien extraño para un escritor, porque ahorita se piensa mucho en cómo la simplicidad, en pocas palabras, bla, bla, entonces me llamó mucho la atención. Y también en la calidad, pues obviamente más que la cantidad, ¿sabes qué? Otra cosa que se usaba también en el siglo XIX y al principio del siglo XX, pues se usó hasta bien adentro del siglo XX, que en ciertas revistas eran los libros por entregas, ¿no? Por ejemplo, Asimov, muchos, muchas de los cuentos, muchas de las novelas de Asimov, se construyen por entregas en una revista, entonces la gente lee cada ocho días una parte del libro. Y ahora voy a leer un libro de Dickens, que es La Casa Desolada, que es otro libro, dicen que es la mejor novela de Dickens, Dickens también es difícil, pero uno dice, pero ¿por qué tiene 900 páginas esta novela? Y es que claro, cada ocho días, cada ocho días, ya 20 novelas, durante varios meses, incluso no sé, no sé cuántos veces va saliendo bastante. Pero venga, que les quería hacer la pregunta a ustedes. Ah, les voy a dar la siguiente. Dale Camila, Camila, hagamos una encuesta entre los amigos. O sea, ¿cuál es el número de páginas, Nico, que vos sí lees entonces? O sea, que vos decís, chévere, o sea, este es un libro para leer. 300. 300. Pero, digamos, hay algo, una al margen, y es que, sobre todo este año, me he propuesto, y me ha gustado mucho hacerlo, leer cuentos. Que es muy distinto a leer novela. Entonces, por ejemplo, llevo todo el año, leyendo un libro de cuentos, de Tomás González, La espinosa belleza del mundo, que ha sido fantástico, porque entonces, cuando estoy como entre libros, o sí, como que no estoy enganchado con un libro, me leo un cuentico, que son de 20 páginas, y es un libro gordito. Excelente. Y eso me ha encantado. Entonces, como que también depende un poco. Correcto, depende también de si es libro o novela. Dale, Andrew. A mí me pasa, es dependiendo como de, sí, también del género. Entonces, por ejemplo, yo leo, yo leo libros de negocios, varios, y si es un libro de negocios, y tiene 250, 300 páginas, me parezca bien. Una novela de 250, 300 páginas, me parezca bien. Una de 800, creo que me parecería como raro, como, uy, tiene que ser tremenda cosa. y no recuerdo haber leído, en los últimos dos años, una novela de esa envergadura. Biografía sí, puede tener 800. Biografía sí. Estoy leyendo la de Roosevelt, una de Roosevelt. Ey, genial. ¿De quién? De este, de Morrison. Allá. No, este es de Morris. Es que, sí. Ah, súper. Edmund Morris. Esta vaina está espectacular. Qué bien. O sea, es súper aclamada. ¿Y son qué? Y tiene razón porque, estas son 800, casi 900. Súper. Pero además, él más escribe excepcionalmente. O sea, este man, es que podría ser novelista. Esa es la otra cosa. Que es como Jared Diamond también, que es que escribe delicioso, escribe cómodo. O sea, escribe unas historias que no le interesan, pero termina tan bien, están tan bien escritas que, que bien. Sí, yo creo que me ubico más o menos en el mismo rango de ustedes, pero lo subiría un poquito más. Yo diría que, sí, una cosa que baje ya de, para mí, de las 400 páginas, ya es un libro de, para leerse en un par de días. En un par de días, no. En cambio, yo con un libro de 400 páginas, me entretengo ya una semana, o me entretengo una semana y media, porque ya uno, es un libro. Incluso, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, como tengo esta pesadilla de los números de páginas, que yo, y ahí les recomiendo también a todos los que nos están escuchando, traten de alcanzar la mitad de páginas. Ese es el truco. O sea, usted alcanza la mitad de páginas, y algo, hace clic en su cerebro, ¿cierto? Y es el clic de él, este puta libro me lo va a terminar. Ah, no, 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 si es un libro de 400 páginas, y usted llega a las 200, usted dice, ya me lo terminé, ¿y cómo va a ser que me lo va a terminar, si todavía le faltó el libro? Pero uno tiene como ese, o por lo verán, a veces, ese clic, entonces por eso, el número de 400, porque 400 dividido da 200, y 200 es una meta muy alcanzable para un lector, digamos, un lector de libros. Entonces, por ahí está la cosa. Ahí ya, no vuelvo a hacer preguntas, ya no más camina a su lugar. No, y hay libros que hayas abandonado, yo soy, a mí me pasa que yo creo que yo soy como muy, no sé si se llama orientado al logro, a mí no gustan esas frases de negocios. Ah, uno de los, ya, has recibido coaching, ah, ya te pillé, o has hecho coaching. Peor, peor. Entonces, a mí me pasa que me queda muy difícil abandonar un libro. Este año solo he abandonado un libro. Pero ¿cómo es ya el concepto? Espérate que se me olvidó el concepto. ¿Cómo se llama? Orientado al logro. Orientado al logro, orientado al logro. No, no, es que no, hay que saber. Eso no es de astronomía. No, no, es un concepto de la psicología, a mí me gusta, a mí me gusta la psicología. A ver, orientado al logro, entonces. Este, este año solo abandoné un libro y casi no lo suelto. Como que me sentía, o sea, mi psique hacía ahí como, como cortocircuito de que yo fuera a dejar el libro. ¿Cuál? Finalmente lo abandoné y me faltaban 20 páginas, pero me dio tanto mal genio de haber resistido con un libro tan malo, que dije, ahora sí lo voy a dejar. Ahí me faltan 20 páginas. ¿Cuál era? ¿Cómo terminé esta historia tan mala? Eh, ¿se acuerda, Nico, que fuimos a la feria del libro y nos metimos a, a la charla de Caparrós? Ah, de Caparrós. Eh, que había sacado un nuevo libro sobre fútbol, que se llama, eh, La Patria o algo así. Todo por la Patria. Todo por la Patria. Ah, sí. Muy malo. Muy malo. Muy malo. Entonces, ¿Y es ensayo? Es el libro que logré abandonar. O es una novela. es una novela. No, ya. Medio histórica también. Pero, ah, bueno, cosa mala. Lo que me, lo que me preocupa es porque me, porque nos han hablado muy bien de Caparrós. Claro. Juliana González, que es una escritora colombiana, adora a Caparrós. Mm. Eh, y, y el libro, pues, del hambre, que se llama, ¿El hambre o algo así? Sí, El hambre. Es muy, muy reconocido. Es que Caparrós escribe crónica y novela. Entonces, creo que cuando es crónica es muy alabado. Novelas malas. Es. Aunque yo leí una novela hace rato de él y me gustó. Se llama Los Living. Siento que mi video está como atrasado, ¿no? Bueno. No, para nosotros está bien. Los Living. Y, y me gustó. Pero como que él en crónica y hambre es de crónica y por eso le gusta tanto a Juliana González. Como que es un, el, el papá de la crónica en América Latina. No te puedo creer. Bueno, yo, yo realmente, yo realmente, he leído mucho sobre los lectores que dicen que abandonan cuando no les gusta. Inclusive hay un programa muy bacano en, en la, en la visora de la UPV aquí en Medellín, que se llama Entre Libreros, donde entrevistan a lectores y les hacen preguntas, así como a las reinas de belleza, que, qué personaje quisiera ser, qué personaje no sería, ¿cierto? ¿Cuál libro te está leyendo hoy? Yo les digo así, porque yo digo, ¿por qué no cambian las preguntitas? Hombre, entonces una de las preguntas que les, se les hacen es si abandonan libros. Y entonces ellos dicen que claro, claro, que eso no se puede. O sea, si a ustedes no les gusta. Y yo no me cae fan, muchachos, yo no sé qué me pasa, porque yo, de nuevo, es como mi estructura psicológica que me hace ser obsesivo, orientado, pero es un orientado enfermizo, porque uno dice, si te está produciendo displacer, ¿por qué vas a continuar? Pero sí he abandonado libros, por ejemplo, enciclopédicos, porque no me ha chocado leer libros, por ejemplo, de texto. Ahora en esta locura de lectura, leer un libro de texto. Bueno, ¿quién puta se lee un libro de texto completo? Pues yo dije, me voy a leer un puto libro de texto completo, pues, y hace poquito me di el primero, un libro de dinosaurios de texto. A mí me gusta mucho los dinosaurios, me lo leí completo, hasta con los problemas y todo. Bueno, y tengo por ahí un libro de biología, que me lo quiero leer completo. qué bien. Entonces me estaba leyendo un libro enciclopédico de música, y no lo completé, pero no quiere decir que no lo vaya a completar, sino que es que, pues, digamos que me, el libro que sí no pude seguir, hay dos libros de literatura que no pude seguir. No pude, no pude, no tuve como ganas de seguir, y yo creo que lo voy a tener que leer después para cambiar la espinita. El otoño del patriarca, y, se me olvidó, inclusive, historias, ah, creo que son historias de un viejo, de Fernando González. Cierto, que, de los que obviamente a vos te hablan maravillas, ¿cierto? Te dicen, no, no, García Márquez, todo, García Márquez es bien, y yo he leído, Cien Años de Soledad, y los libros cortos, pues, que leímos en el colegio, pero traté de leer el otoño del patriarca, y no me conecté, y lo mismo me pasó con Fernando González, todo el mundo habla maravillas, pero estaba leyendo esto, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo tengo que seguir leyendo estos pensamientos, pensamientos de un viejo, que no me dicen nada a mí, entonces, esos los he abandonado, pero, no los abandonaré, sino que después los retomaré, cuando tengas, esté preparado psicológicamente. El otoño del patriarca, es un caso bien chévere, porque, porque es el libro que viene después de 100 años de soledad, después de ganarse el Nobel, y él lo que quiere hacer es algo totalmente distinto, yo también por eso, estilísticamente, pues, yo también, me pasó exactamente lo mismo, lo empecé, leí unas 20 páginas, y no me enganchó, la puntuación es muy extraña, es un libro muy extraño, y después García Márquez, parece un sueño, me parece, me parece como un sueño hermano, no me gustó fue eso. Sí, total, es raro, se nota que estaba probando cosas, y después en sus memorias García Márquez dice que es su libro favorito, como el que más orgulloso se siente. No te puedo creer, pero es por la estrategia de marketing, ¿no? Es probablemente. Es que si el que no se vende, entonces tiene que ir. Sí. ¿Qué me dicen? En algún momento. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vas a hacer una pregunta? Perdón, Camila. No, no, ay, sí, sí, si tenés toda la razón, ya iba a decir una pregunta, no, Andrés, tenés toda la razón. No, 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 que si les iba a preguntar que si me recomendaban El amor en los tiempos del cólera, que es el otro que quiero leer ahora de García Márquez. ¿Qué tal es? Yo lo leí en pandemia, yo lo leí en pandemia, y ¿qué diría yo? me pareció, obviamente uno llega a ese libro esperando que sea el mejor libro de la historia, porque todo el mundo que le habla a uno de ese libro, la gente que habla de ese libro, está enamorada de ese libro. Correcto. Entonces llegué como con unas expectativas muy altas, y había momentos en que yo decía, esta vaina, ¿por qué no avanza como más rapidito, hombre? Pero, tengo que decir que el final, uf, a mí esa vaina me, me transportó tipo, experiencia religiosa. que yo creo, por eso Andrew, antes de escuchar a Nico, es, por eso yo, yo no abandono los libros, hermano. Sí. Y me he encontrado con sorpresas, ahora, por ejemplo, leyendo a Dickens, Dickens es muy enredado, Dickens, yo no sé si han leído algo de Dickens, pero Dickens de repente pasa un capítulo a otro, a una cosa que uno dice, ¿qué pasó? Pues, cambió de novela, ¿qué pasó aquí? Pero uno al final, vuelve y mira hacia atrás y dice, todo es perfecto, qué cosa tan hermosa. Es más, es un libro que, los libros dedican que lee los dos veces, para sacar el gusto en la segunda, la segunda vez, eso es como con, los gustos adquiridos, como las aceitunas y la cerveza, que uno la primera, la segunda vez, no, esto es muy rico, ¿cierto? Entonces, entonces, por eso es que no abandono los libros, yo digo, de pronto al final, es que está la sorpresa. Bueno, gracias por esa, esa resucción. ¿Será que la de Caparrós tiene una sorpresa o tal? No, 20 páginas te faltaron, no, hombre. ¿Qué te iba a decir sobre ese tema? Bueno, se me fue la paloma, papelón, en vivo e indirecto. Nico, salveme. Yo, yo quiero que, hablemos de, de otros temas. Y me gustaría, me llamó mucho eso, mucho la atención, lo del año sabático, que sé que es algo propio de los académicos, pero he oído historias de, de las personas que se toman un año sabático en la vida, y cómo les cambia eso, y eso me ha hecho pensar, hace pocos minutos, que, que todo el mundo se debería tomar un año sabático, pero me gustaría que nos cuentes cómo, cómo han funcionado esos años sabáticos en, en tu vida, como que nos expliques el contexto, más a fondo, como de, por qué es que dentro de la academia hay años sabáticos, y, y pues después, tú, cómo has usado esos años sabáticos, me, yo, yo, yo creo que todo el mundo debería tener años sabáticos, yo sé que es un privilegio enorme. Tremendo privilegio, muchachos, bueno, en el caso de nosotros en la academia, el año sabático es un año para trabajar, en realidad, lo, lo comprometen a uno, le dicen a usted, bueno, además no es un año sabático, pero qué, qué va a hacer, qué va a hacer, qué eso no debería hacer, la idea es que un año sabático es para uno hacer lo que le haga gana, y yo me quiero ir a, a tomar café todos los días a París, y tengo la plata para hacerlo, y fue puta, y eso es lo que voy a hacer, y a leer a Sartre, no sé, pues lo, lo debo hacer, y no, si usted se va a ir a leer a Sartre, entonces tiene que entregar un estallo, sobre existencialismo, ¿cierto?, a través del tiempo, pero como así marica, déjame en paz, no, tiene que trabajar, entonces en mi caso, la idea del año sabático era, escribir un libro, escribir un libro de texto, que tenía que escribir, lo logré escribir, por ahí está en revisión, es un libro de mecánica celeste, se llama El Área, que es el área que yo enseño en la universidad, eso es fácil, no, no, eso no es fácil, como no es fácil el derecho, no es fácil la medicina, huevo, nada, necesitan mucho contexto, entonces, ahora, también es duro acceder al año sabático, porque acceder a un año sabático en la universidad pública, tienes que tener un montón de requisitos académicos y administrativos, tenía, tuve la suerte de conseguirlos apenas, pues digamos, el año antepasado, pero, lo que sí es definitivo, es que en el año sabático, no tienes que cumplir horarios, ni hacer reuniones, ni ir a reuniones, ni hacer, ni, yo creo muchachos, que esa es la clave, o sea, a mí me, me regañan mucho, porque, yo no descanso en vacaciones, y, y yo digo, no, no, es que, para mí las vacaciones, es no tener un horario, ya, cierto, y en, y en ese espacio, yo hago lo que me dé la gana, incluyendo cosas que algunos considerarían trabajo, como escribir, como, como, es como leer, cierto, alguien dice, pero deje de leer, descansé algún día, pero como así, estoy descansando, estoy leyendo, estoy, estoy, estoy descansando, lo importante es no tener un horario, entonces, eso sí es maravilloso, muchachos, en años sabáticos, no tener un horario, estar en pijamas, como Klimt, cierto, en la casa, pijamas de seda, o como Hugh Hefner, con pijamita de seda, en su casa, todo el día, se baña uno temprano, pero se mete otra vez a la pijama, y hace lo que le dé la gana, eso es básicamente, en años sabáticos, pero bueno, lo que yo hice, pues, no sé, hay otros que se van a viajar, o tienen que hacer un montón de actividades. Sí. Nosotros, en otras palabras, andamos en años sabáticos, no copiamos de reuniones. Hay gente que mantiene, en años sabáticos, vida sabática, tiene toda la razón. Una buena mentalidad sabática. Jorge, algo que nos interesa, nos interesa mucho a nosotros, es entender, el problema de la academia, y cuando me refiero al problema, el problema de la academia es, porque esa vaina está como, yo sé que suena cliché, pero porque está desconectada de nosotros, de los ciudadanos de a pie, como Nico y como yo. Entonces, una, digamos, una de los esfuerzos que nos gusta hacer con Atemporal, pues, que no es un esfuerzo, sino que, pues, una cosa que medio sabemos hacer, y nos gusta aprovechar, es conversar sobre ese tema, e intentar rescatar, nosotros decimos sacar a la academia a pasear, a la calle, que es más o menos comunicarle al resto, de los mortales, que es lo que está pasando allá, y ese es un trabajo que vos, vos, ¿cuánto tiempo llevas en esas? Porque vos, vos, vos te podrías catalogar como académico, pero no sé si, no sé si así te presentás, o si te presentás más como un divulgador académico, y si encontrás alguna, digamos, relevancia en hacer esa diferencia, hablanos un poquito de eso. En la academia de prentos como divulgador, y en la divulgación como académico, todo depende, todo depende de a quien le caiga mejor, de donde caiga mejor el título, si, yo llevo, desde que estoy chiquito, pues, digamos, académicamente, haciendo divulgación, porque me nace la comunicación, me encanta, eso me cambié con suspenso. Tengo por aquí, la visita de un técnico en la casa, me cayó de sorpresa, entonces me están aquí, diciendo cosas por el interno, como dicen por ahí. Bueno, el caso es que, desde chiquito, me tengo, pues, descubrí una vocación de comunicación, que básicamente, muchachos, yo no sé qué es lo que es, es como decir, lo siguiente, ustedes lo han experimentado, porque también, seguro, porque pues no, ustedes también tienen una relación con la academia, es como cuando vos entendés un concepto de un libro, de un curso, y lo entendés seriamente, o sea, lo entendés como desde adentro, y vos decís, hay manera de decir esto, de contar esto distinto, yo puedo contar esto distinto, y eso es lo que me encanta, entonces, desde que estoy pequeño, siempre he tratado de encontrar espacios para contar la cosa, bueno, pero a eso agréguele también una aptitud comunicacional, que yo se la voy a achacar a mis antepasados andaluces, ¿cierto? Y es, las antepasados, que son los antepasados de los antioqueños, que somos dicharacheros, cuenteros, etcétera, entonces yo, yo me siento más bien, es como un cuentífico, ya estoy empezando a utilizar esa palabra, tanto en la divulgación, como en la academia, porque así los dos me entienden a qué me refiero, soy un cuentífico, entonces la capacidad de contar un cuento, y de conversar, ¿cierto? Digamos que siento tener una aptitud para eso, y eso me ha ayudado, entonces, a combinar, la idea de que puedo entender algunas ideas que son muy difíciles, y las quiero contar a mi manera, más la actitud de la conversación, pero, obviamente, para poder hacer eso bien, uno tiene que tener un buen piso científico, y ahí es donde, por eso es que les digo que en la divulgación me presento, es como académico, porque de todas maneras está en la hoja que, creo que era Foucault, pero el filósofo que decía, el principio de autor, y es la idea de que definitivamente a vos te creen más, si te presentas como un académico, así te presentas simplemente como un entusiasta de un tema, inclusive yo cuando me presento, o hago una conferencia de astrofísica o de física, pues la gente no tiene absolutamente ninguna duda, de que lo que yo voy a contar es cierto, miren ese problemita, aunque en realidad yo puedo equivocarme en muchas de las cosas que digo, incluso en mi área, pero también soy un entusiasta de la biología y la astrobiología, y cuando voy a editar charlas que tienen que ver con el tema, ya la gente me mira con recelo, entonces yo me pregunto, pero por qué, si estoy hablando de ciencia, si es divulgación, por qué les da recelo que les hable de biología, si también estoy hablando a un nivel divulgativo, pero no les da recelo que hable de astrofísica, incluso en un área que no es mi especialidad de la astrofísica, entonces es el principio de autor, es cuando usted se presenta y dice, ah, el doctor Jorge Zuluaga, la gente inmediatamente dice, ay, joder, pucha, cierto, la atención, que uno necesita eso en la divulgación, uno necesita también la motivación, cuando la gente se desmotiva desde el principio, porque le va a hablar una persona que no es el experto en ese tema, entonces se desmotiva, y cuando se desmotiva, pues no recibe el mensaje, bueno, pero había una parte de tu pregunta inicial que me gustó mucho, y es por qué la academia está tan lejos de la vida real, no creo que de ustedes, pero sí en la mayoría, o sea, o es una persona en la calle, cualquier persona, y puede no tener casi ningún contacto con la ciencia, ni con la academia, y cuando digo con la academia, bueno, claro que los medios de comunicación aquí en Colombia nos han hecho ponernos en contacto con el derecho, oiga, muchachos, cuántos, pues puta, cuántos sabemos de derecho hoy en día nosotros en Colombia, obsesionados, eso no obsesión, o sea, este es un país de leguleyos, de Santander, hermano, o incluso creo que va más allá, de Jiménez de Quezaba creo que era abogado, el caso es que el único contacto con la academia es con el derecho, ¿cierto? Pero por ejemplo, de medicina un poco, un poco, casi todos, y yo lo que creo, muchachos, es una cosa, y es que no estamos en la academia identificando a la gente con aptitudes comunicativas, entonces, ¿qué pasa? A la gente que, el de la academia se le identifica por habilidades matemáticas, razonamiento abstracto, razonamiento analítico, y no se le identifica por habilidades comunicativas, entonces, ¿qué pasa? Los que son seleccionados como buenos académicos no tienen esa habilidad, cuando deberían ser seleccionados por ambas, si vos tuvieras que en la academia se seleccionara, bueno, siempre se puede seleccionar a gente que no tenga habilidades comunicativas, pero son unos putas académicos, pero muchachos, no todos los científicos pueden graduarse sin mostrar una mínima actitud comunicativa, y ahora lo están haciendo, ojalá en el futuro eso cambie un poquito, ya está cambiando. Y además creo yo por otra razón, que no solamente es la divulgación, sino también, que es algo que yo desde lo lejos de alguna manera veo con escepticismo hacia la academia, y es que me pasó a mí en la universidad que había muy buenos investigadores del derecho, que sabían mucho de temas muy específicos, pero que eran malos profesores, entonces, yo creo que también el tema de la comunicación debe ir un poco por ahí, yo le pregunté a un amigo que está haciendo un doctorado ahorita, como eso, esa disyuntiva un poco, entre un gran académico que sabe mucho, que es un gran investigador, pero que no tiene habilidades de comunicación, y que en últimas no le interesa mucho, como que queda a un lado, por ahí he escondido el tema de la docencia, y él me decía, es que yo estoy parcialmente de acuerdo, quiero saber tu opinión, él me decía, es que el estudiante debería, se le debería dar más prioridad a que el estudiante tenga acceso a una persona con mucho conocimiento, que a un showman, a un recreador. Tremendo. Yo creo que debe haber un punto medio, que creo que de alguna forma tú lo estás diciendo, ¿tú qué opinas de esa también comunicación, no sólo de divulgación, sino también de enseñanza? Oiga, tremendo ese término, nunca lo había pensado así, pero eso es básicamente lo que piensan de mí, la mayoría de mis colegas, yo soy simplemente un showman, simplemente un showman, y cuando me ven en una conferencia me dicen, bueno, tal vez no es tan showman, tal vez sí hay algo de profundidad, porque es que claro, son los sesgos, los sesgos que te mueven. Definitivo, Nico, hermano, yo comparto la idea de que no, es necesario que también haya show en la academia, o sea, y que los estudiantes tengan a un profesor que los emocione y los motive, porque es que también se ha entendido, yo creo que con esto estarán de acuerdo ustedes y muchos, se ha entendido la educación como un proceso en el cual uno va a aprender al aula de clase, y eso es, eso es una falacia de las falacias más grandes que existen, es tan falacia que podemos hacer una encuesta con los maestros o los profesores, ustedes seguramente deben haber sido profesores también, y una de las frustraciones más grandes de la educación es que la gente no aprende, a pesar de todos los esfuerzos que tú realizas, y es por el malentendido de que vos crees que ellos van a aprender con tus clases, y no, cierto, ustedes mismos seguramente lo han comprobado, yo lo compruebo, uno aprende en un proceso de vivencia de la academia, de hacer las cosas, entonces, ¿para qué sirven las clases, muchachos? y las clases son para, si uno aprendes viviendo, ¿para qué puta se es reunir, sirve reunirse con un profesor? sirve para tener una motivación para vivir la academia, y eso lo logra, es un showman, eso no lo logra una persona seria, que daste todo su tema, y cuando hablo de showman no me estoy refiriendo pues a un payaso realmente, para mí el paradigma es Richard Feynman, por ejemplo, en física es Richard Feynman, era un gran, un gran, ayer me leí por ejemplo de otro, otro gran profesor que era James Peebles, cada vez ganó el premio Nobel de física, y leía una anécdota de sus estudiantes que decía, él siempre a la mitad de la clase hacía una pausa para que todos comiéramos cono, eso no dice, decía así, vamos a comer helado, vamos a comernos un helado, un helado, entonces esas experiencias sencillas en una clase, entonces mira, él no es un payaso, pero eso es una payasada, o sea, muchos académicos dirán, uy, qué falta de seriedad, poner a comer helado a los estudiantes, y resulta que por ahí es la cosa, muchachos, de verdad, me da mucho pesar, que sigamos pensando eso, en la academia, y sigamos pensando, que los profesores, que hacemos shows, o que hacemos clases motivacionales, me da mucho pesar, que nos sigan viendo, como personas poco profundas, y que no estamos logrando, lo que nuestro cometido, la nombre yo, hay una frase muy bacana, también de Woody Allen, que decía, a mí todos me dicen, que cuando yo me muera, yo voy a seguir vivo, en mis películas, pero yo en realidad, quiero seguir vivo, en mi apartamento, a mí lo que me gustaría, es seguir vivo, en mi apartamento, entonces, yo digo, muchachos, si yo siento, que he hecho algo, como profesor, en la vista, no ha sido, enseñarle a alguien algo, sino, que me recuerde, y yo ahí, sí me siento muy satisfecho, de saber, que los que han pasado, por mi salón de clase, me recuerdan, pero vos te acordás, algo de lo que te enseñé, de teoría electromagnética, no, profe, ni mierda, yo de esa hueona, no sé, yo no aprendí, ni puta mierda, cierto, y yo digo, yo me quedo tranquilo, yo digo, claro, no lo aprendió, porque es que no, nunca lo vivió, nunca vivió la teoría electromagnética, pero me recuerda, me recuerda, me recuerda, hagan eso, los que están aquí, que son profesores, traten de que los recuerden, como profesores, y a uno no lo recuerden, porque dicen, ¿sabe que no va a dar clase, a tomar cerveza? Sí, a usted lo van a recordar, como un hipotá borracho, no, ¿vos crees, Jorge, que hay un incentivo, como dijéramos, como un incentivo real, para ser serio en la academia, o sea, ¿hay algún resultado positivo, para el académico, que es serio, en el sentido de, de riguroso, y ser todo lo contrario, un showman, y? Sí, yo creo que el incentivo, es el social, es el terror, de los estudiantes, y el respeto, de los colegas, que creen, que tú eres una persona, muy seria, como profesor, ¿cierto? Entonces, es el incentivo, que tienen todos realmente, entre más serio eres, los estudiantes, te van a temer más, y entonces, funciona a través del temor, y entre más serio eres, todos van a decir, wow, qué gran profesor, qué gran profesor, porque es muy, muy serio, es todo, es todo, cuando no estamos hablando, de riguroso, porque yo conozco profesores, que son muy serios, y extremadamente rigurosos, otros profesores, pero muy chistosos, pero extremadamente rigurosos, hay que encontrar, otra vez, llegamos otra vez al budismo, hay que encontrar el nirvana, el nirvana, que es ese estado mental, del profesor, esa actitud del profesor, que todos quieren, al profesor que todos quieren, ¿cierto? Es lo que todos queremos ser, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta ser un profesor querido, yo lo, eso lo, ese es mi objetivo, que ser un profesor querido, por mis estudiantes, no siempre lo logro, pero yo creo que si todos nos propusiéramos esa meta, esa meta haría muy buenos profesores, y muy buenos académicos, ¿cierto? Si todas, si esa fuera la meta de casi todos los profesores. Sí, es, es curioso porque cuando uno piensa en académicos, profesores, que le vengan a uno en la mente, le viene Carl Sagan, y le viene Feynman, y bueno, no sé si a alguien le vendrá otro, a mí son esos dos, entonces uno diría, ¿por qué no más gente intenta ser como Carl Sagan, y como Feynman, que eran comunicadores, showmans, ¿no? Y entonces la crítica siempre es como, la típica crítica de Diana Uribe, como no, pero es que ella no es tan excepcional en su historia, ella pues no se va a ganar el premio Nobel de Historia, el premio Nobel de Historia, pero yo, pero no me choca la idea, premio Nobel en historiografía, me parece que es un premio que, que dice, podría hacer un, producir, tener, producir un drive poderoso en la historiografía, qué pena, y la, pues vea, hay que dar la supervivencia, el paréntesis, igual es, esto lo, esto lo, esto lo escuchan estos manes de, de Suiza, no, no, claro, eh, pero, 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 tal vez también tiene que ver con sesgos míos, personales, pero a mí se me parece que la, la labor, o sea, lo que genera gente como Diana Uribe, el impacto de la gente de Diana Uribe, como Diana Uribe, es muy, 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 tremendo, muy, o sea, uno, no, no podría uno demeritar lo que, lo que logra, pues imagínate poner a un país a escuchar vainas de historia, y emocionarse con el tema, a mí se me parece tremendo, y, y lo que le responden a uno es como, sí, pero el académico que sí se dedicó a hacer las cosas que tiene que hacer, eh, pues, descubrió un modelo, hablan así además, ¿no? Descubrió un modelo, y ahora ese modelo lo usa el gobierno de Estados Unidos, para, no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces, no sé, pasan como las cosas. Sí, 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 yo, yo estoy de acuerdo, pero yo quiero aclarar aquí, yo soy, por ejemplo, un hijo de, de Diana Uribe, o sea, mi esposa es super adicta a Diana Uribe, y ha sido escuchada, y yo siempre la escucho por ahí por rebote, y ella me, 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 me llevó a la historia, o sea, yo le doy la historia, imagínese, ¿qué relación tiene uno con la historia en Colombia? A mí me enseñaba una historia en el colegio, afortunadamente, pero yo nunca disfruté la historia, hasta que me motivó Diana Uribe a conocerla. Ahora, la pregunta original, ¿por qué no, no más gente quiere imitar a Carl Sagan, y a Richard Feynman, y yo me imagino que deben haber personajes similares en el derecho, personajes similares en la psicología, personajes similares en la biología? Yo creo que es porque, casi que son inimitables, en el sentido de que, de todas maneras, para ser un Feynman, tiene que ser uno muy especial, o sea, eso, eso, eso le salió a Feynman solito, o sea, Feynman tenía la aptitud, tenía la, el, cierto, la habilidad, yo, yo creo, yo creo, y no, esta palabra creo es muy fuerte, pero yo tengo la confianza realmente de que hay habilidades que son realmente inactas, y que son, surgen espontáneamente en las personas, entonces yo creo que mucha gente no lo imita, porque dice, es que yo no, yo no voy a poder hacer lo que él hacía, obviamente, pero si deben haber, si lo que si no hay, es una, el, los ideales, están como mal, mal planteados, cierto, así como la constitución de los Estados Unidos, o la declaración de los derechos humanos, es una lista de ideales, que nunca se cumplen, el mero hecho de que existan, hace grande un proyecto, cierto, así debería ser la docencia, debería tener una lista de ideales, y todos perseguir esos ideales, pero no, resulta que nadie los ha escrito, y cuando se han escrito, a veces, o cuando se han escrito, no, cuando se escriben en cafetería, son los ideales incorrectos, el ideal de, usted tiene que enseñar todo el curso, el ideal de que tiene que ser todo muy riguroso, usted tiene que calificar con mano dura, esos son los ideales, los profesores que calinca con mano dura, hacen los mejores profesionales, cierto, y nunca aparecen en el ideal, usted tiene que hacer feliz a la gente, también, usted tiene que ser recordado y querido, y tiene que, hombre, no sea tan cansón, vida, hijo de puta, hombre, no sea tan cansón, mire que la gente, tiene muchas otras cosas, no, no crea que usted es el único, o el profesor de sus vidas, y así, esos ideales no aparecen en la lista, y uno nunca lo va a lograr, uno nunca lo va a lograr, pero si uno buscara esas utopías en la docencia, tal vez tendríamos muchos mejores profesores, a ver, empecemos un proyecto, pues, me voy a meter aquí Camila Zuluaga, un proyecto para escribir los ideales de la docencia, las verdades de los ideales de la docencia. Y yo pienso otra cosa que es, que de pronto si falta, y estoy pensando en el caso colombiano, 100%, canales de difusión, es decir, yo creo que no todos los académicos, tienen que tener el ideal de ser buen comunicador, de pronto para la docencia sí, pero para el resto de divulgación no necesariamente, y también está bien que se dediquen a su craft, y al conocimiento de fondo, y ya, me parece que esas personas también son muy necesarias, y no se debe desmeritar por el hecho de no ser grandes comunicadores, entonces a veces pienso que falta como un puente, un medio de comunicación, para aterrizar un poco esos conceptos difíciles que se están analizando en la academia, a palabras más sencillas, más fáciles de entender, sin quitarles, pues, como la relevancia profunda, por ejemplo, en inglés hay un podcast chévere que se llama Conversations with Tyler, lo que hace es un poquito eso, invita a académicos, o personas que saben mucho de un tema muy específico, y les hace conversaciones, y por medio de las conversaciones, los temas se empiezan a entender, entonces otra idea que podemos sacar acá a los tres es hacer eso, sacar un canal de infusión, que sería chévere. Sí, no, vos tenés razón en lo que decís, todas las habilidades, las aptitudes se necesitan, lo que pasa, creo yo, es que, mira, ustedes también son académicos, a uno le exigen muchas cosas como académico, por ejemplo, yo siempre pensé, ¿por qué a mí me exigen escribir bien? como académico, que uno tiene que escribir bien, y en dos idiomas, en particular en las ciencias básicas, tiene que escribir en dos idiomas, ¿por qué si me exigen eso? sabiendo que yo soy, no sé, póngale una persona que es un genio de las matemáticas, ¿por qué le vamos a exigir escribir bien? ¿Por qué? Porque se necesita, y no va, ¿quién te va a escribir los artículos? ¿Por qué no le exigimos lo mismo a los científicos? No, usted tiene que saber comunicar lo mínimo. Ahora, lo del puente, me parece importante, y creo que ya lo hay, me parece que las redes sociales, se están resolviendo ese problema, o sea, ya, cada vez veo yo, a más colegas míos, en Twitter, por ejemplo, y están en Twitter, y están hablando, y hay otra cosa muy bacana, cuando usted crea el puente, Nico, por ejemplo, en un programa como, como el que mencionabas, en Estados Unidos, y aquí hay que, hay que crearlo también, descubres las habilidades, las personas descubren sus habilidades comunicativas, escondidas, porque muchos de esos académicos, sencillamente, como vos decís, nunca les dieron el micrófono, nunca se han expuesto, exacto, y la primera vez que hablan, hablan tímidos, y hablan tímidos, porque piensan que le están hablando a sus colegas, y entonces hablan maluco, miren, en estos días, una entrevista con Daniel Pacheco, el de, el de, Zona Franca, Zona Franca, si, cierto, hablando sobre el origen de la vida, otras cosas, propósito, un tema que era biología, y yo hablé con todo, yo no sé si les gustó a los biólogos, que yo dijera eso, pero invitaron a un biólogo, a un geólogo de la nacional, un geólogo, muchacho joven de la nacional, y entonces yo lo escuchaba, y él hablaba como si estuviera en un congreso científico, y entonces a mí me provocaba para mí, darle una cachetada, y decirle, tan, puta, este no es un congreso, o sea, no te están escuchando tus colegas, porque es una exageración, ninguno, y los que escuchan, siempre te van a criticar, todo lo que digas, así lo digas, como lo digas, porque esa es otra cosa que tenemos los típicos, tenemos un sesgo poderoso, de envidia, envidia, no somos perfectos, entonces como lo pinta, digamos, la idea, entonces ¿qué pasa? me dan ganas de pegar un cachetada, entonces que cuando vos abrís un micrófono, la primera vez la persona empieza a hablar, como si les estuvieran hablando científicos, cuando vos lo empezás a exigir, o la empezás a exigir, a que digas cosas más abiertas, a veces se, como que tuvieran contenido un océano de ideas, y de palabras, y un único de puta se van a venir, y uno dice, ¿qué grandes divulgadores se descubren en este momento? entonces sí, de acuerdo con Nico, hay que crear espacios, y hay que darle los micrófonos, y Twitter lo está haciendo, y a Temporal, y a Temporal, a Temporal, sí, muy importante, escuchen a Temporal, vean a Temporal, muy bien, podemos seguir, Jorge, vos por qué, o sea, cómo se fue dando tu vida, y no lo tomes como una pregunta de coaching, pero cómo se fue dando tu vida, para que tuvieras esos escenarios, y para que tuvieras ese micrófono, o sea, ¿qué pasó que descubriste las habilidades innatas del comunicador, y como que, ¿por qué? Pues pasó que el tema en el que trabajo, es un tema muy apreciado por todo el mundo, que es la astronomía, ¿cierto? Todo el mundo quiere saber de astronomía, entonces, yo les digo a mis estudiantes de astronomía, porque eso es una muy buena pregunta, ¿saben? Yo creo que es una mezcla de escapismo, o sea, la gente no quiere hablar, ¿cómo vamos a vivir acá? Sí, 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 la gente, yo vuelvo a decir, vamos a hacer una conferencia sobre las plantas, plantas, no, a mí se me murieron todas las plantas del balcón, es como, como quien dice, no, 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 pero si vuelvo a decir, vamos a hacer una conferencia sobre el interior de los planetas extrasolares, ¡uy! ¿cómo así? Si hagamos una conferencia sobre la materia oscura, y la gente no tiene puta idea de lo que le vamos a decir, pero están felices, entonces, una mezcla de escapismo, y con otra cosa, que me parece muy importante que todos ustedes entiendan, que yo lo he entendido, y es la siguiente, muchas veces convenzámonos de una vez, marica, que los seres humanos tenemos una habilidad, una, una, una porción de nuestra biología dedicada a los datos inútiles, y al conocimiento inútil, miren, si usted elimina el conocimiento inútil de la sociedad, hay una revuelta social, te los prometo, o sea, que es parecida a la, a la del hambre y a la del trabajo, si usted hace que la gente no tenga plata, y no, y no tenga con qué comer, revuelta social, quíteles los datos inútiles, y revuelta social, o no, no hay revuelta social, porque la gente se lo inventa, se inventan los mitos, se inventan la religión, a los humanos nos encantan los datos inútiles, biológicamente, es mi especulación, biológicamente, entonces yo creo que es una combinación de esas dos cosas, entonces la tenía ganada muchachos, imagínense, yo tenía el conocimiento, de datos inútiles del universo, ah, joder puta, entonces claro, todo el mundo se abre de patas, ah, usted es astrónomo, venga, edite una conferencia en este colegio, ah, usted es astrónomo, venga, edite una conferencia en este espacio, y aquí en Medellín tenemos un planetario muy activo en divulgación, muy, muy activo, y tenemos muchos grupos, y ahí fue cuando yo comencé, yo me acuerdo mucho de mi primera conferencia, que fue muy, muy académica, muy, muy científica, y ya después, y fue con diapositivas, que es otra cosa, yo no sé qué relación tengan ustedes con las diapositivas, pero hay gente que las odia, y dice que eso arruina todo el esfuerzo comunicacional, y otros que dicen, no, sin diapositivas ni pío, como decía la propaganda, en los años 90, no sé si les tocó, sin condón ni pío, no les tocó, tienen que, búsquenla en YouTube, me la han citado tantas veces, ah, es, busquen en YouTube, sin condón ni pío, entonces diapositivas ni pío, entonces a mí me pusieron a editar una conferencia en diapositivas, y fui boring, boring, completamente, científico, y un día me llevaron a una montaña, a editar una conferencia en la oscuridad, nadie veía ni culo, no me veía ni la cara, no había diapositivas, no había guión, y yo empecé a hablar, y entonces claro, ahí es donde empiezan los recursos, qué recursos utilizas tú en la oscuridad, entonces empiezas a utilizar la idiosincrasia, empiezas a hablar como la gente habla, porque si empiezas a hablar aburrido, pues la gente se va yendo, ¿cierto? Entonces ahí empecé yo a descubrir que tenía pues esa catarata interior, andaluza, o esa catarata interior paisa, y entonces ya después, cuando volví a tener diapositivas a la mano, ya dije, no, hay que combinar todas las formas de lucha, métale diapositiva, pero métale la historia, y meta la palabrita, y los vocablos pues extremos que yo utilizo, son una estrategia comunicacional, siempre les digo, ¿sabes por qué digo una reita en medio de una, porque eso despierta al que sea, fue puta, entonces está en la conferencia, está durmiendo, porque el tema es aburrido, y usted dice, fue puta, todo el mundo despierta, ¿qué pasó? Como así que un conferencista, un doctor diciendo, y fue puta, y así, y eso, y eso me ha funcionado, aunque también hay gente que me odia por eso. Jorge, yo tengo que, esto es como un paréntesis del tema de, que estamos hablando, pero tengo que hacer la pregunta, y es, ¿por qué el espíritu andaluz? Y creo que, o sea, quiero saber la historia detrás, de que, o sea, eso nunca lo había oído en mi vida, no sé si eso lo sabe todo el mundo en Medellín, y yo, pues yo no sabía, o simplemente es algo como que tú sabes, porque yo tengo una fascinación con, con Andalucía, con Andalucía, así, grande, yo, yo creo que yo soy andaluz de corazón, pero, pero de dónde viene eso del espíritu andaluz. Bueno, les confieso que es una mezcla de, de recuerdos, así como, como entre falsos y verdaderos que he tenido, de lecturas que he hecho, columnas, cosas de historia que he leído, de tal manera que la precisión, pues, de lo que voy a decir, no es muy, no es muy grande, y me, me, me invitas a investigar un poco más, pero bueno, la primera cosa es Andalucía, pues, es la región, esta región de España, que está en el sur de España, y en la costa, ¿cierto? O tiene, digamos, poblaciones en la costa, quiere decir que es una población donde, de marineros, gente que viaja, bueno, resulta que muchos andaluces llegaron a América, durante el proceso de la colonia, la conquista, y de la colonia americana, y, digamos, llegaron a poblar, a América, y, no pudimos ser más afortunados, si hubieran llegado los gallegos, o si hubieran llegado los vascos, que también llegaron vascos, yo, por ejemplo, mi apellido es Zuluaga, que es de vasco, pero llegaron en oleadas posteriores, ¿cierto? Entonces, llegaron estos andaluces, que son unos dicharacheros, hay una, hay una, película espectacular, española, que se llama, ¿cómo es que es? siete apellidos andaluces, es que son dos, creo, primeros andaluces, y después vascos, exacto, muy buena, muy buena, entonces ahí, entonces uno, uno se da cuenta, en esa, en esa, en esa película, que efectivamente, hay un espíritu andaluz, en los costeños, en los costeños de Colombia, en los venezolanos, que son también costeños, y, dentro de las cosas, que hacen los andaluces, y ahí es donde, yo les digo, que son mi memoria, allá como vagas, está el, el hablar, el hablar mucho, son unos habladores, habladores, entonces claro, muchos españoles los odian, porque son habladores de paja, ¿cierto? Hablan mucha paja, entonces, había leído alguna vez, que los cuenteros, los cuenteros, porque es, que es una tradición, pues muy popular, por lo menos aquí en Antioquia, aquí tenemos mucho cuentero, los cuenteros, en Antioquia, son básicamente, una, una tradición que viene de Andalucía, entonces por eso, yo siento como que, esa es una, influencia cultural, unos memes que yo recibí, de alguna manera, de mi entorno paisa, ustedes ven, todos los humoristas que son paisas, y son los cuenteros, los mentirosos paisas, dicen que 13 de cada, de cada 12 paisas exageran, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, son las que yo digo, que me influenciaron, y que creo, tienen una raíz andaluza, claro, puede ser una mezcla. Sí, a mí me encanta, a mí me encanta esa cultura, por, más por la música, y por, cuando estuve en Sevilla, y en Córdoba, y Granada, me, Uy, yo no he tenido el placer de ir, me sentí como, como que esto es mío, como que acabo, y hay un puerto, además de donde salieron, los, los, no sé si han oído esta canción, de los hermanos Pinzón, los hermanos Pinzón, no sé qué, no me la sé, pero pues yo soy el apellido Pinzón, o le estás rendiendo pleitesía a Nicolás, yo no la he escuchado, no, no, es famosa, es como, pues, o sea, es como de estos versos extraños, que andan por ahí, el caso es que allá estuve, del puerto donde salieron, entonces yo dije, no, claro, es que yo vengo de acá, ¿y cuál es el puerto? ¿Te acordás? No me acuerdo, es en el sur, Palos de Moguer, no eran, no es andaluzo, creo que es Palos de Moguer, me parece que es Palos de Moguer, que es lo chistoso de los hermanos Pinzones, que eran dos, pues dos prisioneros criminales, pero bueno, yo creo que todos venimos de allá también, pero bueno, eso era un paréntesis, que quería saber la historia del espíritu andaluz, en Antioquia, sí, pero les digo, pues, les los invito a que investiguen un poco mejor, y yo voy a ponerme también la tarea, pero creo que Colombia, Colombia tiene mucho, inclusive, este es su último dato, el acento costeño, pues, yo me acuerdo de esa película, yo no estaba en Andalucía, pero el acento andaluz, es un acento que no es el españolete, que nosotros conocemos, el españolete que nosotros conocemos, es el madrileño, es el madrileño, es el corazón de España, ni siquiera no es el catalán, que también hay una serie que me encantó, espectacular, que es Merlí, me acerqué a esa lengua, el catalán, que es tan importante que la conozcamos, los que hablamos castellano, para que conozcamos una lengua completa, que es casi idéntica a la nuestra, ¿cierto? Véanse en Merlí, muchachos, les cuento una cosa, me trajeron una tarjeta, domesa, tengo que recibirla, ¿qué hacemos? Listo, Andrés, no va a contar una historia, no lo improvisamos mientras tanto, oiga, usted, ¿qué opina del, del conocimiento? Yo estaba pensando en Adam Grant, con todo esto, y a veces yo pienso, que todo lo que hablamos, yo no sé por qué Jorge dice, que somos académicos, oiga, ni idea, pero me voy a empezar a presentar así, no es que un astrofísico, o me dice académico. Pero a veces uno sí cree que, a mí me gusta esa idea, como la divulgación del conocimiento académico, de otras formas, yo sí creo que eso falta mucho en esta, como en, no sé, irse uno a las universidades, y hablar con todos los que están haciendo doctorados, a ver qué es lo que están haciendo, y hacer preguntas así, súper ingenuas, para decir chévere. Sí, creo que, hay una cosa que yo le preguntaba a Miguel, y que él más me contaba, que el sistema como de incentivos, en la academia en realidad está muy para, o sea, la métrica ahí es citaciones, entonces uno no tiene ningún incentivo para escribirse un libro de divulgación, que además es tremenda, tremenda empresa de gran envergadura, ¿no? O sea, citaciones en otros papers o como... Sí, exacto. O sea, lo que uno debería estar sacando son papers especializados, que no tienen nada que ver con el público general. Sí. Pero lo cual es muy frustrante, porque ve uno como los libros, los libros estos de Kahneman, o incluso este que me acabo de leer de Influencia de Robert Cialdini, son libros de académicos, pero son de divulgación, y esos libros tienen un impacto demasiado... Enorme. Un impacto enorme, porque además tienen ese piso científico súper, súper estable, no son los libros de negocios, que es como de, casi que de un reportero, así no sea un periodista, pues mirando desde afuera una situación, y contándolo a través de historias. Entonces, pues es una lástima, pero es un poco también lo que hablábamos con Daniel López, que se acuerda que el Kahneman decía que hasta que no empezamos a medir diferente las cosas, no va a haber cambio. Sí. Es decir, el cambio depende de cuáles son las métricas con las que nos estamos llevando, y pues las métricas en la academia, de lo que entiendo, son citaciones, por lo tanto, incentivos para divulgar. Son nulos más allá como de una vocación muy personal, que me parece que ha sido el caso de Jorge. Sí. Y yo creo que los académicos tienen mucho miedo de que los, de que al no estar totalmente preciso en algo, les dé miedo decir cualquier cosa. Sí, como que están, se retienen mucho de decir por eso, por lo que al ser académicos, y estar dedicados a estudiar un tema, pues embarrarla para ellos es todo. O sea, nosotros acá podemos decir cosas de cualquier cosa casi, y podemos no ser precisos en algún tema, y pues en últimas es que uno no es académico, pero al académico se dedica a eso, le pagan por eso. Entonces, como hay conocimiento que todavía no se ha consolidado del todo, y que todavía hay muchos debates, entonces cualquier persona que saque un libro de divulgación respecto de un tema de que todavía es sujeto de debate, pues le van a caer encima no sé cuántas personas. Estaba pensando también en este libro de Why We Sleep, que el que termina hace poquito, usted me mandó el link de Adam Grant, como criticando un poco los estudios, y en parte pues es que uno dice mucho mejor, o sea, yo pienso eso ahorita, mucho mejor que exista ese libro, así tenga algunas falencias, a que no exista, hasta que tenga todo resuelto. Yo creo que hay una sobrevaloración del riesgo de decir ideas inexactas. No sé si Jorge comparte esa apreciación que yo tengo. Me parece que, sobre todo me parece que en Colombia, porque me parece que en Estados Unidos son más proclives, en inglés, no digamos Estados Unidos, en inglés, son más proclives a lanzar su hipótesis medio especulativa, así no sea 100% precisa, en cambio, en lo que yo he visto de Colombia es, hay mucho temor de sacar una cosa inexacta, y parte de ese temor, veo yo, tiene que ver con que creen que van a arruinar el mundo, y es como, pues yo no creo que estén arruinando el mundo, porque igual están sometiendo una idea a debate. Sí, ¿qué dice Jorge? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero creo que depende pues obviamente del, es paradójico, o sea, lo que estás diciendo es bastante antiintuitivo, porque uno pensaría que al contrario, todo el mundo está en este momento diciendo mentiras en las redes, pero comparto tu idea de que hay sociedades, y la nuestra es una de ellas, que se cuidan más de hacer afirmaciones así a la ligera, y también depende del, ¿cómo es que se llama? del, del, del gremio, del gremio, ¿cierto? en la ciencia somos muy jodidos, a mí por ejemplo no me aceptan un, un trino sin una referencia bibliográfica, y yo les digo, ¿cómo and puta mierda? Esto es un trino, hombre, eh, María, o sea, yo voy a tener que poner una cita cada vez que dé un dato, en, entonces en la ciencia tenemos ese problema, y los periodistas, en Estados Unidos ahora están en una crisis terrible, porque esa idea ya, esa misma, esa libertad que vos mencionabas, de que la gente menciona, ya se fue al extremo, ya, la empezaron a coger, eh, políticos que tienen una responsabilidad muy grande, y ya, ya los gringos sí están muy, muy cuidadosos, hermano, tienen unas unidades de verificación, ni las hijueputas. Sí, aunque sí, sí hay algo que decir, en cuanto a la sobreestimación del peligro, de sacar una idea inexacta, y es que sí hay una cosa, hay, hay vainas que uno sí ve que, que tal vez si no, ahí no debería haber tanto, tanto, ¿cómo dice? Freedom of speech, libertad de discurso, expresión. Me traduce en libertad de expresión, y es con vainas existenciales, ¿no? Como el cambio climático, si no debería haber un pana diciendo que eso es mentira. Sí, sí, es que sí. Es, es un tema muy complicado. Pero, pero me parece chévere, el término sobreestimación del riesgo, eso sí me parece muy, muy chévere, porque la verdad es, exacto, porque todo, porque pensamos que, que es, que estamos, estamos acabando con el mundo, cuando lanzamos una idea, que de pronto no es muy precisa, pero que mueve a la gente, que, que, que pone en la conversación, que pone en la conversación. Es un poco lo que yo también me defiendo de mis colegas. Sí, y sabe que también es como un poco paternalista pensar eso. Entonces, por ejemplo, nosotros, Jorge, te vamos a contar nuestra historia muy brevemente. A ver. Nosotros somos dos abogados, eh, de hecho, cuando, cuando te fuiste, improvisamos una maravilla, estábamos hablando de lo curioso que vos no llamés, académicos, porque no somos para nada académicos. Somos dos abogados que ya no son abogados, y que cuando nos grabamos, eh, empezamos un podcast, un proyecto de, se llama 13%, y es entender por qué solo el 13% de la población, encuentra satisfacción en su trabajo. Que esa es una cifra, pues, de una encuestadora, eh, global. Eh, y entonces, pues un temor que uno sí tenía al principio era, vamos a empezar a conversar de estos temas, no sabemos mucho, qué tal que digamos algo inexacto, que lleve a alguien a renunciar. Pero entonces, esa lógica, esa lógica, y ha pasado, o sea, un amigo nuestro sale, eh, su, su pareja actual, eh, y creo que con esto los estoy comprometiendo demasiado, eh, renunció a su trabajo, eh, a raíz de, de nuestro podcast. Entonces nuestro amigo, nuestro amigo estaba como conociéndose con la pelada, contándole que había renunciado, ay, ¿por qué renunciaste? No, imagínate que escuché un podcast, que se llama 13%, uuuh, eh, pero, pero yo creo que, que cuando uno tiene esa lógica de que, de si uno dice algo medio atrevido, eh, se va a arruinar, puede arruinar la vida de las personas, está pensándolo muy paternalista, no está teniendo en cuenta como, la capacidad de decisión de la persona, cada quien es responsable de su, de su, de su vida o no. Imagínate, imagínate, donde, donde uno tuviera que ser responsable, cierto, de, todas las posibles consecuencias de lo que dice. Digamos que yo ahí les diría, muchachos, que es una de las cosas que me encantaría de saber más derecho, entender más, aunque en estos días tuve una discusión con unos amigos, que les, en las que les decía, y ustedes sabrán mejor más que, de esto que yo, que les decía, muchachos, el derecho es una, es una, es una, eh, digamos, eh, una idea que se, que se creó, me imagino que se creó en Roma, que es una cosa que tiene origen en Roma, para, digamos, garantizar que algunas cosas se hagan bien, pero ojo, el derecho no está en todos los días, el derecho no es de la vida diaria. Entonces, es que un amigo me decía, oíste, mira, es que tengo un PDF que compré, y no sé, no sé si lo podré imprimir, no sé si las leyes me permitirán imprimirlo, y yo le dije, a ver, pues yo compré una cacerola, y cada vez que voy al baño, me la pongo en la cabeza, y, y mientras estoy en el baño, yo creo que en el contrato de la cacerola, está la posibilidad de que te la pongas de sombrero. Yo les decía, no soñamos más, más, más papistas que el Papa, o sea, el derecho es para ciertos momentos de la vida, pero, en las cosas públicas, sí me encantaría hacer más de derecho, para yo entender, por ejemplo, las consecuencias posibles, en el, en derecho, ¿cierto?, de lo que digo y de lo que hago, me encantaría, me encantaría, porque yo sé que, por ejemplo, toda la gente, ah, me estaba viendo, me estoy viendo The Crown, no sé si la están viendo, la serie The Crown, buenísima, y yo pensaba, de puta, cómo eran los asesores legales de esta gente, porque están hablando de la vida, de personas muy poderosas, entonces los asesores, me van a preguntar, si decimos esto de la reina, de los hijos de la reina, no nos van a caer una demanda, de la corona inglesa, que están vivos, además, es que es un raro, claro, y dicen, demanden, por ejemplo, en estos días un episodio, perdonen que les saco un pequeño spoiler, a los que lo están viendo, no es muy grave, en donde la reina tenía que decir, cuál era su hijo favorito, entonces, yo ya me imaginaba, a todos los hijos, que no eran el favorito, no les voy a decir el favorito, demandando la serie, y la reina demandando la serie, por perjuicios, morales, sobre sus hijos, etcétera, me encantaría saber derecho, y dije que eran académicos, porque eran académicos, ya me lo acaban de confirmar, en estos días, yo soy, yo odio celebrar días de huevonadas, día de la secretaria, día del maestro, día del padre, día del maestro, lo odio, porque me parece una, como que me programan socialmente, y yo no quiero recibir programación, y uno de los días que odio, es el día del maestro, porque claro, como odio el día de la secretaria, como voy a querer el día del maestro, porque es mi día, y entonces, para justificar mi rebeldía, en estos días me puse a reflexionar, es, ¿quién putas no ha sido maestro? Entonces, yo realmente siento, yo estoy seguro que algunos de ustedes, pues mira, ya Andrés nos lo confirmó, han trabajado con gente, tratando de movilizar, de motivar gente, yo estoy seguro que Nico, no sé, debe haber dictado alguna clase en su vida, alguna clase, o debe haber hecho monitorías, etcétera, entonces es muy difícil encontrar a una sola persona, que haya pasado por una universidad, que no haya sido en algún momento maestro en su vida, entonces por eso es que yo digo, claro, ahora, uno podría hacer una definición de trabajo, académico, es la persona que está en el sector académico, en la industria académica, produciendo papers y libros, ¿cierto? Pero para mí académico, es una persona más bien que está, que tiene como esa experiencia de la academia, la experiencia de estar en la academia, y de a veces, en algunas ocasiones, pues hacer academia, escribir libros y artículos, que seguramente ustedes lo han hecho. Oiga, Jorge, digamos, algo que me pasa a mí, es que yo pienso en los físicos, desde lejitos, y yo digo, para esa gente es muy pesa, yo quiero saber, ¿qué te llevó a vos a querer ser físico? Y si podríamos especular, o si de pronto, con esta especulación, se nos viene todo lo físico encima, ¿qué hay detrás de querer ser físico? Es que me parece que los físicos, los biólogos, eso sí que tiene un entendimiento muy, como que eso sí desvela muchas capas, del conocimiento y del mundo, que es diferente, por ejemplo, de la psicología, incluso de los economistas, porque pues, en última estamos hablando de lo que los humanos nos inventamos, pero físico es como, que es lo más difícil, es como quitar el velo, pues pucha, no sé, a mí me parece tremendo, contanos, contanos un poquito, como cuál fue la motivación tuya. Pues hay una parte de la historia que es muy sencilla, y muy, pues, ¿qué se puede decir? Pues, trivial, y es pues que, alguien me dijo que para poder ser astrónomo tenía que estudiar física, estudié física, ¿cierto? No hay gran, así como muchos les dicen, no, usted para ganar plata tiene que estudiar ingeniería, o usted para poder, digamos, entender cómo funciona la sociedad, tiene que estudiar derecho. Entonces, esa es la parte trivial. La otra parte, es una parte menos trivial, y menos obvia, y es muchacho, es una filosofía que yo tengo de vida, que yo no sé, la voy a llamar el, el zuluaguismo. A mí no me gusta eso, porque es claro, cuando uno dice eso, uno dice, este tipo de puta que se cree. Entonces, pero yo, yo por chistes, a veces me, 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 el teorema zuluaga, la ley zuluaga, pero la digo entre mis amigos, para huevonealos, para hacerlos, para hacerlos ver que yo soy, pues bueno. Entonces, yo tengo el, una filosofía, la filosofía zuluaga, y es muchachos, hay que dedicarse a lo que a uno, le, le queda fácil hacer. Yo no sé por qué la gente vive, con esa obsesión, por hacer cosas difíciles. Eso es la, eso me parece que la huevonada, más grande del mundo, muchachos, no hagan cosas difíciles, no sean huevones, hombre. O sea, ¿usted para qué quiere ser infeliz, sin empezar? Entonces, por ejemplo, yo quería, yo quería tocar el violín, en alguna época de mi vida, y después descubrí que era sordo, o que no iba a avanzar, o que no era fácil para mí, entonces lo abandoné, claro. Entonces, yo descubrí cuando estaba en el colegio, que la física era muy fácil para mí. O sea, que yo entendía, yo entendía los conceptos de física fácil. Entonces, ¿qué pasa? Sin saber, sí, sin saber, yo dije, ah no, por ahí es, claro, pues si yo, si yo para resolver un problema, si a mí para resolver un problema de física, o para hacer una integral, me toma un minuto, pues yo, ¿por qué me voy a dedicar a la música? Me tengo que dedicar a esas integrales. Entonces, pero es un proceso de descubrimiento que no siempre ocurre, no ocurre en todas las personas. Por ejemplo, mi hijo, yo tengo tres hijos, dos hijos del primer matrimonio de esposo, que son hijastros, que ya son adultos. Yo empecé con mi hijo, mi hijo le encantan los videojuegos, entonces empecé presionándolo para que estudiara ingeniería de sistemas. Y él, no, 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 no perdía cálculo, no, pues, no, no se veía programando, etcétera. Y en un momento dado, no, par, se sabe que no estudie lo que le dé la gana, huevón. Entonces, claro, a él siempre le habían encantado las leyes, el orden público, y se metió a estudiar derecho, encontró lo suyo, fue puta, le queda fácil, y es abogado, ¿cierto? Y a mí, mi otro hijo es un dibujante nato, estudié dibujo, ¿cierto? Después lo metí a estudiar artes plásticas, no, eso no le gustaba, porque lo pusieron a leer historia del arte, y él dijo, qué cosa tan aburridora, ah, bueno, usted lo que quiere es dibujar, dibuje diseñador gráfico. Entonces, yo soy físico, porque es lo que me queda más fácil hacer, esa es la respuesta, menos obvia, porque la gente, y este día me escribió un artículo, el blog que está ahí en internet, el elogio de la facilidad, y me invitaron a publicarlo en la revista de Confama, es una caja de compensación aquí en Antioquia, yo no sé si también está en todo el país, pero, y cuando lo mandé, me lo rechazaron, porque dijeron que muy mal ejemplo para los jóvenes, claro, ¿cierto? Es que ellos acaban de publicar el elogio, con una revista, elogiando el elogio de la dificultad. Sí, sí, pero es que yo soy muy, yo he sido así. Les faltó mente abierta, no, les faltó mente abierta, hombre, mal con fama, mal, mal con fama. Sí, borran ahí, mentiras que no, con fama, con fama, y el que me invitó, es un, es un, es un, es un columnista de la, del colombiano, eh, cierto, David, exacto, David, él fue el que me invitó, y él fue el que lo rechazó, o sea, él fue el que dijo, no, no, no cuadra con nuestro ideal, porque David es muy coaching, ¿sí o qué? Sí, sí. David es un grande, nosotros lo entrevistamos, ha sido de nuestros, maravilloso, populares de la historia, oh, claro, porque el tipo es muy popular, dice cosas que todo el mundo quiere escuchar, habla muy bueno, es tranquilo, no, no, sí, hay que decirlo, porque cuando uno dice cosas bonitas, todo el mundo dice, ah, qué chévere, pero si uno dice cosas que son un poquito menos obvias, pero no obvias, obvias no, porque yo soy, yo soy muy admirador de las columnas de él, sino como más, que hacen más, que rompen más, sí, sí, como por ejemplo esto, decirle a los jóvenes, que incomodan, decirle a los jóvenes, hagan lo que les quede fácil hacer, eso inmediatamente la gente dice, no, 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 o más bien, siempre se polariza la gente, 50% te quiere, 50% no te quiere, claro, el ojo de la facilidad, sí, porque además, también es que, pero yo, yo creo que la mayoría de la gente, y aquí ya estoy haciendo pues la estimación, con esto si nos van a cancelar el show, la mayoría de la gente no le resulta fácil física, y no sé si estoy concluyendo a partir de mi experiencia, pero yo pasé física con, en mi colega se pasaba con 70, yo pasé con 70, y muy amigo del profesor, o sea, si no hubiera sido muy amigo del profesor, no pasaba física, y porque a mí siempre parecía una cosa muy misteriosa, lo mismo que química, lo mismo que biología, y yo, y yo siento que esa es una, una apreciación generalizada de la gente, entonces, para uno, uno cree que objetivamente es difícil física, yo no sé si, si ese sea el caso, o hay gente más proclive a, a esas cosas. Yo creo, yo creo que es que, con la física y las matemáticas pasa, que son de las cosas difíciles, o que son difíciles para la mayoría, que nos obligan a hacer a todos, si me entienden, es decir, es como si a todos nos, nos obligaran en el colegio a hacer salto con garrocha, que puta, yo seguro que habría una mito sobre el salto con garrocha, que dirían esos, no, los que saltan garrocha, admiraríamos mucho a los de salto con garrocha, lamentablemente, pues son dos cosas muy útiles, muy útiles, las matemáticas especialmente son muy útiles, entonces, son cosas difíciles, útiles, entonces, yo creo que es por ahí donde viene el mito, yo realmente, Andrew y Nico, les digo, yo como físico, admiro mucho a los abogados, y no porque ustedes sean abogados, porque mi hijo también es abogado, porque también tienen unas habilidades que yo no tengo, la memoria, la capacidad de construir argumentos, uy, yo he leído los fallos, pues como estamos en un país de abogados, entonces uno le llegan unos textos de derecho que uno dice que es esta mierda, desde el acuerdo de paz, las leyes, y la cosa que es esa redacción tan espectacular, yo me siento leyendo como un libro de derecho romano, pues con unos términos en latín, y qué cosa tan, yo diría, yo no sería capaz de hacer algo o nada, o dígame, los médicos, muchachos con esa responsabilidad, qué trabajo, tantos, que a ninguno de nosotros no se ha enseñado medicina en el colegio, qué tal que no hubiera enseñado medicina, ahí hubiera mal, yo hubiera salido por un volado, ahí hubiera pasado con siete, si hubiera sido amigo el profesor, entonces, son mitos, yo creo que el mito de la física, el mito de la matemática, mito en el sentido de que hay cosas difíciles como las matemáticas, como la física, como muchas otras, que nos obligan a aprender, ahora, acérquense a la divulgación, les digo a todos los que me están escuchando, si tuvieron un trauma con la física, acérquense a la divulgación, y van a descubrir unas cosas maravillosas, en la física y en las matemáticas. Oiga, sí, justo con algo que decís, Jorge, nosotros también hacemos este show porque somos egoístas, y queremos como aprovechar cosas para nosotros, y aprender cosas para nosotros, y yo no quiero que nos vayamos sin antes dos cosas, la primera, que nos des como nos sugieras si lo hay, cuál sería la mejor manera para acercarse precisamente a la física, nosotros digamos el episodio anterior lo hicimos con un aficionado de la biología evolutiva, y fue la manera que pasó como lo que vos decís, que veía hacer la enseñanza, que quedaba uno motivado, entonces yo me pedí dos libros, y Nico también se pidió dos libros, y entonces vamos a leer unos Darwin por primera vez en la vida, sin ser obligados a leer Darwin. El origen de la especie. El origen de la especie. Pero sabes qué, qué bonito. Lo pedí por internet, lo pedí por internet, y me ha dado un año. Una mala edición. Nada, una revista. Ay, ¿Quién se lee esto como libro? Ay, no te puedo creer. Pero a mí me gusta. ¿Cómo vas a sentar? O sea, esto no cabe en la mano. ¿Cómo vas a leer esto? Ay, muy poco. La letra así está chiquitica. Está chiquitica. Cuando un libro tiene más de, yo lo he calculado, yo lo he calculado, como 40 líneas por página, es muy difícil leerlo. Muy difícil. Muy bravo. Se siente uno frustrado, como decía Nicolás. Antes de empezar, uno ya está frustrado. Porque uno ve 50 líneas por página. Me va a tocar revender ese. Me va a tocar revender ese. Si hay algún comprador, ya saben, me sé. Ah, bueno, entonces pasó eso con nuestro episodio anterior, y yo quiero que pase eso con este. ¿Cuáles libros o recursos nos sugerirías así para los, para los que pasamos física con 70 siendo amigos del profesor? Esa es una. Y luego te hago la otra. Bueno, pues, hombre, yo diría que, miren, por ejemplo, les contaba al comenzar esta, esta, esta conversación, pues, que ha propuesto muy agradable, muchachos, muy chévere lo que están haciendo, pues, porque es un programa que no tiene mucho formato muy rígido, y eso es bueno. Esta conversación, al comenzar esta conversación pues tan agradable, yo les comentaba que, yo comencé con audiolibros, yo realmente empecé a leer, volví a recoger la lectura con audiolibros, que es un formato más, digamos, compatible con una persona que no hace eso. Entonces, yo le diría, para las personas que no han consumido mucho temas científicos, que no consumen mucha ciencia, empiezan con un formato de comunicación que sea más agradable que el libro. Aunque yo sé, pues, que personas como ustedes, que son buenos lectores y muchos lectores, van a decir, no, una, tíreme el libro que yo se lo, se lo consumo. Pero un formato, por ejemplo, ahora muy popular, es el formato de YouTube. Y en YouTube hay muy buena, muy buen material en ciencias para consumir. Yo le voy a recomendar un canal, que es, el canal, se llama Veritasium. Veritasium. No sé si lo conoce. No. Excelente. Me alegra que no lo conozcan, porque claro, cuando uno recomienda cosas que ya conozcan, uno dice, ay, hijo de puta, es lo único que tenía. Entonces, Veritasium. Busquen a Veritasium, porque hay otros canales en español buenos, y YouTubers en español buenos, como Javier Santolalla, por ejemplo, es muy popular, pero a mí no me gusta realmente mucho, y no me parece que sea un buen punto de comienzo. Entonces, Veritasium, no, tiene unos recursos, muchachos. Entonces, tiene recursos. Audiovisuales. Es un gringo. El canal está en inglés, pero el que pronto quiera entender todo lo que le dicen, por ejemplo, a mí no me gusta leer, consumir todo en inglés puro, porque no entiendo algunas cosas. Entonces, me da mucha putería perderme de alguna cosa. Entonces, hay una doblaje al español. Está doblado al español Veritasium. Busquen el canal de Veritasium en español, o busquen el canal de Veritasium en inglés. Espectacular. Buenísimo. Y el tipo, el tipo se va al laboratorio, hace experimentos, va y habla con los expertos, y los temas son desde algo así como, por ejemplo, yo no sé si usted ha oído hablar de la cámara anaicoica. Eso es un programa que me dio hace poquito, la cámara anaicoica. No. No. Una cámara anaicoica es una cámara en la que no hay eco. Son unos residuos donde no hay eco. Entonces, ¿qué pasa cuando usted está en una cámara anaicoica? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo siente usted el mundo en una cámara anaicoica? Resulta que cuando uno está en una cámara anaicoica a los cinco minutos, escucha su interior, escucha los latidos de su corazón, escucha los movimientos peristálticos del sistema digestivo. Pero él lo hace muy bacano porque entonces él hace el experimento, te explica la física del experimento y tú quedas más encarretado que un hijo de puta. Veritación. Empieza por ese formato que me parece muy bacano. A continuación, yo les diría, agárrense de unos libritos. Hay muchos libros de divulgación en física, pero les digo lo siguiente, la mayoría, yo diría el 90% están en temas muy avanzados. Yo sé que a la gente le gustan los temas muy avanzados. A la gente le gusta leer sobre supercuerdas, agujeros negros, pero yo creo que no son los temas para comenzar en física. Son muy, muy tristes porque son temas incomprensibles. Claro que lo decíamos al principio, la gente le gustan los datos inútiles, pero esa gente que ya está, ya está aprendida por la física, ya tiene como la chispita. Entonces, entonces más bien comiencen con libros. A mí me gustan mucho los libros de la física, de la vida cotidiana. Y hay un libro muy bacano que incluso me estoy terminando de leer ahora. Yo estoy dando un curso en este momento, estoy dictando un curso de eso. Justamente, y aprovecho para invitarlos, va a ser aquí una propaganda. En la universidad. Ah, no jodas. El libro voy a la invitada. Le encantaba Pablo Cuartas, y vi que era como un diplomado, no sé si es lo mismo que vas a decir, que era un diplomado conjunto. Es el diplomado, correcto. Es el diplomado. Nosotros tenemos un diplomado de astronomía, y un diplomado de física, que fue creado justo para eso. El diplomado de astronomía fue para los aficionados a la astronomía de Medellín, que queríamos darle unos cursos un poquito más rigurosos, pero el de física fue creado para la gente con trauma, a la gente que no sabe nada de física, y que queremos que aprenda de física. Los invito al diplomado. Está para mí. Sí. ¡Wow! Excelente. Entonces, este semestre fue el curso de la física de la vida cotidiana. Y resulta que, bueno, entonces, en la búsqueda de los libros para ese curso, me encontré uno que llama ¿Por qué a los patos no se le enfrían los pies? Así. El nombre es completo. ¿Por qué a los patos no se le enfrían los pies? ¡Qué delicia el libro! ¡Qué libro más agradable de leer! Es un escrito por una científica inglesa. Escribe súper, súper bien. Escribe súper sencillo. Y te habla desde por qué se forma la nata en el, en el, en el, por qué se forma la nata en la leche. Hasta te habla de, fue puta, de la tensión superficial en el café. Te habla de oscilaciones. Te habla de nubes. Te habla de muchos fenómenos explicados desde la física. Ella es física. Entonces, ese libro se los, se los recomiendo. Y les recomiendo el diploma. Un curso. Buenísimo. De todo un semestre, sábados por la mañana, nos reunimos a hablar de física con gente que no sabe de física. Entonces, esas dos recomendaciones para comenzar. Listo. De física no, no cotidiana, que podría decirse astrofísica o astrología. Yo, yo quiero contarles. Y astrología no. la astrología y nico, pilas pues, pilas pues, se te salió el pinzón. Se metió, se metió con el, se metió en problemas. Con los signos. Se metió en problemas conmigo. Pero usted, ¿qué signo es? Ah, usted es libra como yo único. Ah, exacto, porque yo hay signo pesos. Oiga, pues, no, mentiras que no. Oiga, porque yo, de, por ejemplo, en, en temas de, de astronomía, o en temas de exploración del espacio, por ejemplo, el, el libro, para comenzar y para leer, que es un libro agradable y delicioso, es el libro, Un punto azul pálido, de Carl Sagan. Lo que parece que es un libro, de una altura intelectual, y también de una, de una claridad, y una capacidad para comunicar ideas, de astronomía, y de exploración espectacular. Es un, además es un clásico de la, de la astronomía. Repito, hay muchos, muchos. Que no, de libros que no sean de la física, de la vida cotidiana, y para los que ya están encarrotados con la física, les recomiendo este otro libro, que me leí también hace poco, y es un libro también, un clásico de la divulgación de la física, que, que se llama la partícula divina. La partícula divina. Y ahí sí van a tener temas de todo, de todo de la física, especialmente en temas de la, de la física de partículas, y la física de la materia, la teoría cuántica, pero explicada de una manera muy agradable, porque, por un tipo que es un premio Nobel, que es muy chistoso, se llama León Lederman. Ese es un libro que yo, yo particular, y les he leído pues, libros de divulgación, de muy diversos niveles, y ese nivel me gusta, me gusta para alguien que también esté, como empezando. Buenísimo. Oiga, entonces el diplomado, toca esperar ahorita hasta enero, para inscribirse. Exacto, ya, ya las inscripciones van a empezar ahora, esta semana que viene. Yo te mando, Andrew, el, el dato, pero es muy sencillo, búsquense en la página del pregrado de astronomía, la voy a decir aquí, astronomía-uda.co, astronomía-uda.co, búsquense en la página, que ahí estamos publicando la información sobre el diploma, cuando van las inscripciones, y obviamente, pues en 2021, uno, como este semestre, es virtual, entonces ustedes lo pueden ver, tenemos gente que se ha matriculado, viviendo en Europa, por ejemplo, gente, pues obviamente tenemos el curso en español, y se puede hacer, y muy bacán. ¿Y son los, son los sábados por la mañana? Son los sábados por la mañana. Y es histórico, porque siempre les quedan grabados, o sea, tú no tienes que estar en la clase, en la clase queda grabada, la puedes ver cuando quieras, tiene tareitas, pero las tareas, por ejemplo, este semestre había que hacer un experimento cada semana, un experimento de física, pero un experimento sencillo, por ejemplo, hacerse un chocolate. Sí, sí, por ejemplo, medir la velocidad de la luz, con un horno de microondas, que se hace con una barra de chocolate. Guau. O vean, le voy a decir ya un experimento súper bacano, para entender de física, que es una nota, usted llega y acerca un globo, inflame globo, y lo acerca a una vela, ¿qué pasa? Usted acerca un globo a una vela, ¿y qué le pasa al globo? Lo primero que le venga a la cabeza, explota, fue puta, claro, calor, eso explota el globo. Bueno, ahora hagan esto, inflame el globo, y le echan agua, y se lo acercan a la vela, y el hijo de puta no explota. Guau. Solo por tener agua por dentro, el hijo de puta no explota, pero ¿cómo así? Si la vela igual está calientando, es un fenómeno muy bacancito, parece trivial, porque uno dice, pues el agua enfría, pero no es por ahí, es una propiedad que tiene el agua, que se llama la capacidad calorífica del agua, que es la que permite, que el calor no llegue, o la energía, digamos, no llegue al plástico, sino que sea absorbida por el agua, por su alta capacidad calorífica. Entonces, claro, entonces, en el curso hacemos eso, los ponemos a hacer un experimento, y después hablamos del concepto, porque la física es un relato, una historia sobre lo que pasa en el mundo. Entonces, el relato está lleno de personajes, palabras, términos, y por ahora la gente le da tan duro a veces la física, porque también es de memoria, de memoria, y sabe que le da muy duro a la física, a la gente, y yo creo que ustedes van a recordar en ese sentido los cursos de física que hayan visto. Hay una cosa que se llama en física la modelación, y es cuando le dan el problema. Hay dos trenes que están en dos estaciones, ¿cierto? Y entonces un tren viene acelerado, el otro viene a velocidad constante, ¿de qué color son las medias del maquinismo? ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo se resuelve un problema en física? Con un modelo. Y yo siempre pongo la analogía que yo utilizo en mi curso de física para gente que, física para, para, digamos, gente que no tiene informaciones, física para perplejos. Es la siguiente, hay una analogía en el arte, y es que Picasso, cuando, Picasso hizo unos estudios ya como al final, mediados de su vida, del toro, cómo representar un toro, y entonces, no sé si te recuerdan, en los estudios del toro de Picasso, Picasso no pintaba toros realistas, sino que Picasso llegó al punto en donde pintó el toro más sencillo que podía pintar, los elementos básicos, ahí aparecen los cachos, las cuatro patas, y él decía, ese es el toro, eso es la física, la física, entonces yo le digo que eso es encontrarle la tororidad al toro, ¿qué es lo mínimo de un toro que usted tiene que saber, que usted tiene que poner en un dibujo? Así es la física, cuando un físico ve el mundo, o cuando una física ve el mundo, trata de buscar, lo mínimo, las cosas más elementales, por eso es que los físicos vemos triángulos en todas partes, y cuando uno resuelve problemas de física en el colegio, hay que poner triángulos, entonces, a la gente le da muy duro, cuando digo es a la población general, le da muy duro, simplificar el mundo hasta las mínimas consecuencias, que normalmente son consecuencias matemáticas, y ahí es donde falla la física, ¿cierto? curiosamente los físicos no consideramos todos los detalles, si yo fuera a modelar las fuerzas en esa biblioteca, eliminaría el color, el material, eliminaría un montón de maricadas, y a la mayoría de la población, eliminar detalles, le queda muy hijueputa, muy hijueputa, bueno, es el tipo de cosas que aprendemos entonces en el curso, a eliminar los detalles, a que usted tenga las gafas del físico, o de la física. Sí, oiga, y si eso le da duro a la gente, a mí hay dos cosas que me dan muy duras, y espero que usted me las pueda resolver, así sean muy simplificadas, son dos preguntas, no sé si son de física, pero ojalá, ojalá, porque si no, qué vergüenza, eso coaching o física, de ahí no sale mi portafolio, entonces, se imaginé de Jorge, que una vez en Medellín, yo soy originariamente de Medellín, entonces viajamos con Nico, porque teníamos un seminario, y nos lo cancelaron, entonces bueno, dijimos, pues vamos a entrevistar gente por allá, a ver qué sale, y entonces uno de los planes que hicimos, curiosamente, no sé por qué, fue ir al planetario, de Medellín, muy buen plan, entonces, y entonces ahí como, como uno no puede escoger bien, como cuál función es, bueno, nosotros llegamos, y la función que era, era sobre, que había, el coso de hadrones, en, correcto, el LHC, el acelerador de hadrones, el LHC, sí, entonces súper chévere, pero, yo no entendí, por qué, es tan importante, algo, que según mi entendimiento, hace como una cosa muy simple, como un proceso muy simple, todo el tiempo, que es como que, es una cosa que da vueltas, y, 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 o sea, no entendí como, cuál es la importancia de una vaina, como tan, tan, o sea, porque allá no es como que, allá no están mezclando, es como un laboratorio de química, sustancias increíbles, no, nada, es como, están acelerando cosas, y es lo, y entonces, que hacen un viernes, y corregime si estoy equivocado, que hacen un viernes a las 3 de la tarde, acelerar la cosa, y que hacen un martes por la mañana, acelerar la cosa, y anotar, entonces, explícame por favor, cuál es la, la magia de esa vuelta. Me gusta, me gusta ese enfoque, nunca había escuchado a alguien preguntar algo tan extraño, sobre el LHC, pero con toda la razón, pues André, con toda la razón, ve hombre, lo que sucede es que, claro, los físicos, entonces, estamos detrás de los últimos elementos, los elementos como arquitectónicos básicos de la materia, yo llamo también a los físicos como los albañiles, los albañiles de la ciencia, ¿cierto? Bueno, ¿y qué hemos descubierto? Hemos descubierto que efectivamente, todo en la naturaleza se puede construir con unas piezas básicas, que son como un Lego, son como cinco, más, más una Astralandia que un Lego, porque a mí el Lego no me gusta, porque tiene piezas personalizadas, en cambio la Astralandia son piezas genéricas, ¿cierto? No sé si todos conocerán la Astralandia, es un Lego con piezas genéricas, el caso es que, entonces sabemos que hay un Lego de piezas genéricas, y sabemos que hay unas reglas muy sencillas de interacción entre ellas, solo son, entonces, ese descubrimiento, es uno de los descubrimientos más hermosos de la historia de la humanidad, ¿pero qué pasa? Hemos descubierto que dentro de las reglas que hay para que las piezas se unan, hay algunas que están escondidas, o sea, que no se manifiestan, no se manifiestan en la vida diaria, y no se manifiestan, por ejemplo, en la cocina, están escondidas, ¿por qué están escondidas? Porque, por ejemplo, hombre, los núcleos atómicos, yo creo que ustedes, uno nunca piensa en nada nuclear en la vida cotidiana, vení, hacerme una empanada nuclear, o vení, hagámosla, utilicemos la energía nuclear para hacer mejor el sancocho, el dapiaco, ¿por qué? Porque es que todo lo nuclear está escondido detrás, debajo de un montón de electrones que rodean, todos son electrones, yo como cualquier cuerpo, todos los electrones, ya casi no hay nada nuclear, entonces, como hay cosas escondidas, hay que sacarlas, hay que ponerlas en evidencia, y la única manera de ponerlas en evidencia, son choques, choques de mucha, mucha fuerza, en esos choques aparecen esas reglas escondidas, ya las hemos descubierto casi todas, pero los físicos son muy testarudos, y creen que hay más, hay más reglas escondidas, entonces necesitan construir cosas más grandes, para ver si hay más información escondida, pensarlo así también, eso es una cámara de tortura, es una cámara de tortura, es como para extraerle hasta el último bit de información, a esas partículas, es increíble, un experimento tan sencillo como tú lo planteas, tenga secretos tan increíbles, secretos, los secretos últimos de cómo funciona, pues el universo a nivel fundamental, están escondidos, y se pueden sacar con experimentos en Sitch. ¿Y han salido cosas ahí muy relevantes? Por ahí uno escucha como la partícula de Dios, y no sé qué jodas, y el bosón de Higgs, no sé si es la misma vaina, ¿eso salió de ahí? Pues curiosamente, mira que yo siempre que hablo de esto con todo el mundo, les digo, hay dos maneras de descubrir cosas en la física, con experimentos y con la mente, el bosón de Higgs se descubrió primero con la mente, ¿y por qué se descubre con la mente? porque desde Galileo aprendimos que si uno hace razonamientos matemáticos, puede descubrir cosas sobre la naturaleza, es muy raro, muchachos, es muy raro que uno junta de matemáticas descubra algo que está allá afuera, la matemática no es un invento del hombre, muchachos, como si usted descubriera algo, el hombre no, de la humanidad, como si usted descubriera algo de psicología con el código penal, ¿qué va a descubrir usted de la psicología con el código penal? Si el código penal es una invención impuesta, es una capa sobre la sociedad, la sociedad está hecha de personas y las personas son personas, imagínese ustedes que a partir, o por ejemplo a partir de la retórica, o a partir de los argumentos, de razonamientos filosóficos, usted llegara a la naturaleza íntima de la humanidad, eso lo hemos intentado, pero ha sido muy difícil, normalmente eso es la ciencia, la ciencia es como punta de razonamientos, combinados con experimentos llegas a descubrir la realidad, bueno las matemáticas son una herramienta para descubrir la realidad, entonces en los años 60 alguien utilizando el pensamiento, o sea las matemáticas descubrió el bosón de Higgs, pero los físicos no tenemos fe en una cosa descubierta solo con las matemáticas, y el experimento del LHC lo confirmó, que si existía, pero miren es una cosa muy curiosa, porque uno lo ve como un gran descubrimiento y no lo es, porque fue en los años 60, lo que hizo el LHC fue confirmarlo, les digo la verdad muchachos, como físico, la verdad el LHC no ha hecho un gran descubrimiento todavía, hay un descubrimiento del que estamos, y es de la materia oscura, que es el 80% de la materia del universo es materia oscura, pero eso era el plan del programa del planetario ese día, era sobre la materia oscura, ah exacto, estamos buscando la materia oscura, que es el 80% de la materia, sabemos que existe, pero hasta que no la creemos en el laboratorio, no la tengamos ahí pues como para analizarla a la mano, no vamos a estar convencidos, y no ha podido, no ha podido el LHC, yo realmente les digo, la física en este momento está en un estado crítico, o sea, porque no ha logrado descubrir nada nuevo desde hace como 40 años, ¿sabes dónde se están produciendo los buenos descubrimientos? Que todo el mundo está súper emocionado, en la astronomía, porque la astronomía, ¿saben qué es el universo? El universo es, haga de cuenta que hicieran, voy a poner así una analogía sociológica, y hago una analogía sociológica, porque yo creo que son cosas que todos entendemos, porque todos vivimos en sociedades, imagínense que ustedes tuvieran un planeta en donde existieran todos los tipos de sociedades y de economías posibles, todos, todos, absolutamente todos, de tal manera que a ustedes lo único que le bastara sería entrar a Wikipedia, y mirar en qué sociedades, por ejemplo, funciona, que el voto solamente esté para la gente que tenga título universitario, o en otra sociedad que usted buscara el lugar donde puede ser presidente cualquiera, especialmente las personas con la menor educación, que no se valga ningún presidente que tenga educación, algo así, cualquier maricada de esas, entonces ustedes tuvieran todos los experimentos sociales, sería muy sencillo hacer ciencia, no, porque ya se hicieron todos los experimentos, entonces cojamos, miren, por ejemplo, ya ha descartado, no funciona este modelo de gobierno, ha descartado, así es la astronomía, eso es la astronomía para un físico, eso es la astronomía, usted mira hacia afuera, y ve todas las, en los mundos posibles, todas las estrellas posibles, todas las nebulosas posibles, y entonces usted puede inferir, mirando todas, inferir cosas increíbles, por ejemplo, hoy sabemos cómo viven las estrellas, marica, es que, ¿cómo así de puta? Sí, sabemos cómo viven las estrellas, porque al verlas las estrellas, vemos una estrella que está naciendo, otra que está muriendo, otra que va por la mitad, y entonces uno une los puntos, no tenemos que ver la estrella, desarrollarse y morirse, sino que uno de los puntos y ya cuenta la historia, entonces en este momento, los descubrimientos astronómicos son los que están dando, por ejemplo, los premios Nobel de los últimos años son para astrónomos, porque el LHS no está produciendo descubrimientos, son los astrónomos, y ¿sabes dónde están los nuevos premios Nobel, muchachos? Para que le pongan atención, y pongan en el radar eso, en los agujeros negros y las ondas gravitacionales, ahí van a estar los nuevos premios Nobel, ahí es donde están todos los físicos pegados, a ver si fue puta y ganan ese premio. Oye, Jorge, ¿a usted le gustó Interestelar? A mí me gustó la segunda vez que la vi, la primera me pareció rara, la segunda me emocionó. ¿Una con demasiado ojo crítico la primera vez o qué? Sí, sí, yo tengo ese daño ya, yo no sé si a usted les pasa en sus propias áreas, que ya uno cuando cobre, no sé de una cosa, ve las, muy crítico, ciertas, ciertas, eso es como cuando, no sé si a usted les pasa, cuando no lee ya por fin la canción, la letra de una canción, en otro idioma, en particular en inglés, y algo como que pierde la canción, ya cuando usted se sabe, sabe lo que dice, como, a mí me pasó en la juventud, cuando yo, por ejemplo, conocí la letra de las canciones de, de, Guns N' Roses, algo perdieron las canciones, antes eran, uno cantaba ahí, y uno cantaba y decía cosas, y era una cosa emocionante, y apenas uno conoce la letra ya se pierde, entonces algo pasa así en la ciencia, cuando tú sabes ya mucho de una cierta área científica, y ves una película, algo que debería, lo que debería relajar, hombre, dale, por favor, la licencia poética, al, no, ya uno dice, no, yo no me como, no, esas olas, esas olas, bosquesos huevón, ese robot, bosquesos huevón, cierto, pero ya la segunda no se relaja, Jorge, ¿y tuviste, Rick and Morty? Rick and Morty, uy, espectacular, me parece, además que me gusta, pero a mí me gusta, espectacular, especialmente es porque, yo soy rebelde, y me encanta cuando la gente dice cosas, y, y por ejemplo, pues a un científico que es una cononeita, es un humor negro, me encanta, y les digo, muchos científicos han analizado el contenido, y es también muy, muy calidoso, o sea, de muy alto nivel, la gente que está detrás haciendo esa, porque además uno la ve la primera vez, la primera vez que lo vi, pues yo dije, no, pues un viejo ahí vomitándose en sí mismo, diciendo huevónadas, muñequitos, pero después le di otro chance, y, ah, qué locura, qué locura, muy buena, me tendré que vérmela, oiga, Jorge, mi última duda, y ya dejo de monopolizar la conversación, ya que usted tiene una foto ahí de, de Einstein en el fondo, quiero saber, para poderme bandear en la vida, y para reducir un poco mi ignorancia, si se puede, ¿cuál fue la vuelta de, o sea, cuál fue el, el, el logro de Einstein, que hace que su, su ecuación de, eh, igual, MC al cuadrado, que no tengo ni puta idea que significa, ni la E, ni la M, ni la C, eh, sea tan importante, y si, si eso nos debió, pues, qué puertas abrió eso, para, para pensar la vida diferente. Buen muchachos, vean, el logro de Einstein, más profundo, fue descubrir, el 25% del universo perdido, estaba perdido muchachos, a ver hombre, ¿usted qué piensa, qué es el universo? ¿a usted, en qué piensa, qué es el mundo? ¿usted piensa en el mundo, como en este espacio, no? Ya yo pienso en mi mundo, por ejemplo, en este momento, es esta habitación, y el universo, usted piensa en las galaxias, en las estrellas, y Einstein, que a propósito, y aquí yo tengo que hacer justicia histórica, y me estoy leyendo, voy a, voy a empezar ahora, seguro en diciembre, un libro sobre su primera esposa, Mileva Marich, que ha sido muy injustamente tratada por la historia, pero ella vivió con Einstein, en los años más productivos intelectualmente de Einstein, y era física, o sea que, con seguridad, Mileva, tuvo ideas, claro, y, y las conversó con Einstein, en el presente, a esa relación, se la llama, coautoría, y entonces, yo soy, de los que defiende, la idea, de que Mileva, es coautora de esta idea, la idea de Einstein, es la siguiente, usted, usted se imagina algo así, usted se imagina, como que este espacio es todo, y que existe el presente, pero no existe el pasado, y el futuro, pues no ha llegado, todos los filósofos, han hablado de esto, toda la, cierto, durante toda la historia, pues Einstein dice que no, seguramente es una idea que ustedes conocen, esto que ustedes están viendo aquí, es un, es como una especie, yo lo llamo el corte, el corte del, del, del salchichón, es como si usted pensara, que, un salchichón, es una, es una, es la rodaja, es como si usted le mostrara a una persona, pero le mostrara, es una sección, de un, de un TAC, imagínense que yo les dijera a ustedes, que hubiera una gente que creyera que un TAC, ustedes han visto esos, esos cortes computacionales, que le hacen a uno, a buscarle un tumor, que una persona, es un TAC, no, una persona es la suma de un montón de, 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 de secciones, y un chorizo es una suma de un montón de secciones, y eso dice Einstein, usted, 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 este, este micrófono, miren este micrófono, tiene tres dimensiones, no, este micrófono es en cuatro dimensiones, porque este micrófono, tiene un pasado, y tiene un futuro, y ese pasado y ese futuro existen, hacen parte de la física, hacen parte del mundo físico, ah, pero cómo así, entonces el pasado, este micrófono, existe en este momento, sí, no para usted, que está en reposo respecto a él, ahí es donde dice Einstein, un observador en movimiento, podría ver el pasado del micrófono, en este momento, y otro observador, podría ver el futuro del micrófono, en este momento, entonces él dice, usted no puede, descomponer, o hacer, pensar en el mundo, por secciones, cuando él descubrió eso, él y mi leva, descubrió eso, pum, explotó la física, explotó, ¿por qué? porque empezamos a ver cosas, que no creíamos, por ejemplo, cosas que no creíamos, y que ya descubrió Einstein, las propiedades, que usted le asigna a las cosas, son una parte de la historia, por ejemplo, el tamaño de este micrófono, usted dice, ¿qué tamaño tiene el micrófono? son 25 centímetros, y dice Einstein, esa es una parte, de la historia del micrófono, ¿así o qué? sí, sí, es una parte, porque existe el tiempo, bueno, pues entonces, como es una parte, usted no puede, apegarse a esa parte, entonces ahí vienen ideas, que seguramente ustedes conocen, por ejemplo, hay personas, que pueden mirar el micrófono, y verlo de 20 centímetros, y otra lo puede ver de 15, ay, pero ¿por qué luego está viendo más cortico, si el micrófono se puede acortar? lo que pasa es que como el tamaño del micrófono, no es una propiedad intrínseca de él, ¿usted por qué le está asignando esa importancia, de que va a ser siempre la misma para todos? entonces yo hago una analogía, y es como si todos fuéramos unos boitos, o sea, a un bobo de pueblo, qué pena esa analogía, es una analogía antioqueña, bueno, mentiras, que no, a veces le doy a los antioqueños mucho crédito, cuando puedes una analogía, de todo el centro del país, el pueblo de, todo el pueblo en Colombia, tiene una iglesia, y a propósito, leyendo crisis, pensaba, ¿cuál es la identidad nacional en Colombia? no existe la identidad, no hay una identidad de colombiano, excepto la iglesia del pueblo, entonces usted tiene la iglesia del pueblo, y entonces imagínese un bovito, que tuviera un daño, un daño aquí en el cuello, que solamente pudiera mirar hacia el piso, y cuando uno le preguntara al bovito, ¿de qué tamaño es la iglesia? el día, no, cambia, por la mañana es grande, y por la tarde es pequeña, como así, la iglesia tiene una, ah, lo que pasa es que el bovito, solamente está viendo la sombra de la iglesia, eso dice Einstein, vean, este micrófono que usted está viendo aquí, esto es una sombra, es una parte del micrófono completo, cuando usted considera el micrófono completo, ya le da otra cosa, ah, entonces, los físicos agarraron esa idea, que son los primógenos a entender, porque entendieron las matemáticas, esa idea se puede expresar de manera muy limpia, en matemáticas, por eso es que es tan difícil, los cursos de relatividad, porque los cursos de relatividad se hacen, para que se entienda de una, y la única manera de entender de una, las ideas de Einstein y de Mileva, son con matemáticas, pero es muy triste, porque son ideas tan hermosas, y uno dice, pero yo quiero entenderlas bien, no, pero entonces me toca escribirte una novela completa, para reemplazar las matemáticas, es como, para escuchar la novela, la novena sinfonía, si tú eres músico, te presentan los primeros compases, y ya tienes todo, ¿cierto? pero si tienes una persona, tienes que escuchar 59 minutos de sinfonía, y después tener que escucharla muchas veces, para recordarla, finalmente, E igual a mc cuadrado, es una de esas propiedades, ¿qué es E igual a mc cuadrado? Ustedes piensan en la energía, ¿en qué piensa uno cuando piensa en energía? pues uno piensa, ¿en qué piensa uno? ¿en calor? no sé, ¿en la energía eléctrica? pero hay una forma de energía, que es la forma universal de la energía, la forma universal, ¿qué es el movimiento? no, ¿cierto? si usted deja caer un cuerpo, los cuerpos que se mueven, tienen energía, el concepto de energía, es el concepto prostituto de la física, es el concepto que todo el mundo, lo coge y le ha hecho de todo, o sea, lo utiliza para todo, es un concepto súper abusado, con todo el respeto a las prostitutas, que sufren una gran, pues sufren de un fenómeno maluco, de la sociedad patriarcal, entonces, ¿por qué es la energía? la energía es la capacidad que tiene un cuerpo, para transformar el mundo, entonces una pelota en movimiento, que llega a una ventana de vidrio, tiene energía, porque puede romper la ventana de vidrio, a esa energía la llamamos en física, energía cinética, o energía de movimiento, pero miren este razonamiento, si un cuerpo, está quieto, tiene energía de movimiento, usted que dice Nico, aquí otra vez Camila Zuluaga, este cuerpo, a ver, el abogado, está completamente quieto, tiene energía de movimiento, ¿la tiene? ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque se está manteniendo... Pero está quieto, entonces la pregunta es... Está haciendo como un... Está empujando hacia abajo, solo que la mano gana, no sé cómo decirlo. excelente, pero entonces en este momento, no le está haciendo nada a la mano, ¿sí o qué? ¿Qué no? Este marcador no le está haciendo nada a la mano, en este momento, la verdad, ese marcador es un puto inútil ahí, lo que tú estás diciendo es cierto, para que usted mantenga esta situación, tiene que hacer fuerza, pero eso es otra historia. Resulta que si el marcador está quieto, no tiene energía de movimiento, pero Einstein llega y dice, a ver, a ver, a ver, se te olvidó, huevón, que existe el 25% del universo, acordate que existe el tiempo, ¿cómo así que existe el tiempo? Sí. Cuando volves un marcador quieto, no está quieto, está envejeciendo, sí o qué, yo aquí estoy aquí quieto, miren, ahí me está creciendo la barba, estoy en movimiento, entonces resulta que dice Einstein y Milleva, las cosas que supuestamente están quietas, están en movimiento, hacia el futuro, y si usted está en movimiento, hacia el futuro, pues tiene energía, energía de movimiento, ¿y cuánto vale esa energía Einstein? La masa suya, multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, punto, todas las cosas, tienen energía de movimiento, hacia el futuro, es una energía de tiempo, es una energía de movimiento en el tiempo, espectacular, ahora bien, la velocidad de la luz, ustedes saben que es bastante grande, 300 mil kilómetros por segundo, elevenla al cuadrado, más grande todavía, si esa energía del tiempo, se pudiera extraer, de los objetos, si yo pudiera sacarle a este objeto, el E igual a M es el cuadrado, wey, puta muchachos, arreglaríamos todos los problemas energéticos del universo, de la humanidad, todos, porque ustedes no se imaginan, en este marcador, puede haber el equivalente, a unas 10 bombas de Hiroshima, en energía de tiempo, el problema es, como putas, le sacas vos, la energía en el tiempo, a una partícula, sin detenerla en el tiempo, porque la manera de sacarle la energía, a una pelota de béisbol, es que se pare, golpea la ventana, quiebra la ventana, y ella se para, ella le pasa la energía a la ventana, pero yo como le quito la energía del tiempo, a esta cosa que hay aquí, ay, es tan difícil, que los humanos nunca pudieron, imagínense, piensen en esto, que los, imaginen que los humanos primitivos, hubieran aprendido a sacarle la energía del tiempo a las cosas, marica, revolución industrial hace 7000 años, marica, yo, o sea, estaríamos en las estrellas, el problema es que para lograr sacar la energía del tiempo, a este marcador, sobre todo para sacársela en cantidades alarmantes, tuvimos que esperar hasta 1945, cuando se inventó, o cuando descubrimos, los procesos nucleares, solo con procesos que involucran los núcleos atómicos, de los átomos de este marcador, vos puede sacar, atención, una milésima parte, de la energía del tiempo de esto, una milésima parte, ni siquiera se la puede sacar toda, ¿sabes cómo se la puede sacar toda? En el LH se lo sacan, con materia y antimateria, cuando una partícula de materia y una antimateria se encuentran, toda su energía en el tiempo se convierte en luz, toda, entonces, por eso es que en las películas de ciencia ficción, son con láseres de antimateria, y en Star Trek, propulsados con antimateria, y es porque logran sacar la energía del tiempo de estas cosas, con la energía nuclear, con la fisión y con la fusión nuclear, usted puede sacar una milésima de la energía del tiempo del uranio, o del hidrógeno, y eso es lo que hace la energía nuclear tan hijueputamente maravillosa, es maravillosa muchachos, qué pesar que usted está tan satanizada. ¿Por qué no les manda ese marcador a los del LH? Ellos tienen, ellos lo tienen allá, ellos tienen allá. ¿Por qué está satanizada? O sea, yo no sabía que estaba satanizada, como así. Por Chernobyl, ¿no? Sí, hombre, está satanizada, porque para extraer la energía de tiempo, para sacar la energía de tiempo que hay en la materia, tienes que hacer transformaciones en el núcleo, y cuando se hacen esas transformaciones, pues quedan como basura, quedan como residuos, uno de esos residuos son partículas microscópicas, que vos no ves, que viajan por el aire, una de esas partículas son también electrones, pero que viajan por el aire, y esos electrones dañan tus células, cuando golpea un electrón en una célula, te puede dañar las proteínas, etcétera, entonces es lo que llamamos los efectos nocivos de la radioactividad, entonces todos los procesos nucleares producen radioactividad, llaman también radiación ionizante, entonces para vos poder sacar energía del tiempo de esta cosa, tenés que producir radioactividad, entonces por eso es que los reactores nucleares tienen que estar rodeados de unas protecciones de plomo, unas protecciones de concreto, y también no puede salir nada del interior, porque por ejemplo los reactores nucleares, pues básicamente lo que hacen es producir calor, pero vos tenés que enfriarlos, entonces tenés que meterles agua, pero esa agua ojalá no se escape el reactor, hubo un desastre en los años de 30 en Estados Unidos, donde se escapó el agua del reactor, entonces eso fue un escándalo ni el hijo de puta, ¿qué pasó en Chernóbil? lo que tapaba el reactor explotó, entonces toda la radioactividad quedó en el aire, ustedes vivieron la serie, tienen que ver la serie, una serie espectacular, pero les digo muchachos, desde 1945 ya vamos produciendo energía nuclear, y solo han habido tres accidentes, vaya a ver cuántas, los accidentes, así exacto, pero ¿sabes qué? son accidentes que son más de imaginarios, ¿a qué me refiero? se han roto represas, han escuchado la historia de represas que se rompen, que son las con las que producimos energía hidroeléctrica, y se mueren en una sentada 10 mil personas, hundidas por una superinundación, ¿pues crees que eso es famoso? porque la gente considera más, es como si hubieran grados de muerte, muertes más desastrosas que otras, si usted se muere ahogado, cualquiera puede morir ahogado, pero si usted se muere por exposición a radiación, uy, qué terrible muerte, no, las dos son muertes, entonces yo creo que ha sido satanizado, porque es una muerte muy distinta, no son tantas muertes, y no han habido tantos accidentes, ya les digo, ¿saben cuál es la forma de energía que más muertos produce? la forma de energía que más muertos produce, se llama, la producción de energía con combustibles fósiles, y produce muerte, no porque al explotar la gasolina dentro del motor, alguien se muera, porque los carros de nosotros funcionan con explosiones dentro del motor, sino porque el gas que sale, envenena a las personas, ¿cómo es que nadie ha satanizado la gasolina? Nadie la sataniza y la gente se muere mucho más por contaminación de vida, combustibles fósiles, que poner la radiación liberada en tres accidentes de, muchachos, son los imaginarios de los seres humanos, yo ahora soy un súper abogado de la energía nuclear, porque estoy, además me estoy dando cuenta, de que tenemos, vamos a tener muchos problemas energéticos en Colombia, por la falta de agua en el futuro, y estamos muy lejos de que en Colombia se explote la energía nuclear, entonces estoy aquí como en la tarea como de educación, para que la gente le pierda el susto a la energía nuclear, y a eso hacemos una conversación sobre eso. Bueno, después podemos hablar de energía nuclear, además sí Jorge, acá la idea es después volver a invitar a los invitados en un tiempo, entonces con mucho gusto. Ah, o sea que a David y a los que le dan, y a los que le dan que, es que llaman rating. A los que dicen cosas bonitas. Sí. Los de rating. Ey, no vayan a decir eso que David me mata. No. Ya lo dijimos, nosotros somos muy fans de David, y, no, y estuvo, estuvo buenísima esta conversación, hablamos de miles de cosas, de libros, de los retos de la divulgación en la academia, del espíritu andaluz, de recursos para adentrarse a la física, a la astrofísica, y a la astronomía, no a la astrología, y de la energía nuclear, y el, y el, todo lo que dejó Einstein, estuvo muy bueno esto. Muy bueno. Jorge, algo que no te hayamos dejado decir, que quieras hacer, si quieras hacer publicidad tuya, adelante. Uy, yo tengo dos cosas. Ahora, dos cosas, yo tengo dos cosas, la primera, sí, es publicidad, es, de una, publicidad, fue una publicidad muy, muy, muy inocente, invitarlo a que escuchan los podcasts, en los que participo, que son de ciencias, y son de divulgación, uno se llama, Amebas conversan, así como las Amebas, que le dan a uno, Amebas conversan, es un podcast de astrobiología, ah, que bueno, y, muy bacano, esa ha sido una conversación, como la que ustedes tienen aquí, que hemos tenido hoy, pero con una persona de la astrobiología, y hablamos de temas de astrobiología, y son muchos temas distintos, búsquenlo en Spotify, nunca había oído el término astrobiología, eso, ese es, nunca lo he oído, estoy viendo el video, Amebas conversan, Amebas conversan, los pondremos en las notas del episodio también, alguno me dice, ah, pero es que Spotify, eso no es gratis, etc., está también en Apple Podcast, Amebas conversan, en Google Podcast, que también es gratis, eso, y está también en Anchor, nosotros lo montamos oficialmente, en la plataforma de Anchor, que es como un hub, ustedes, ah, a todos, ah, perfecto, no lo conocía, bueno, hay otro que empecé hace un par de semanas, apenas está comenzando, que se llama, para que lo busquen desde el observatorio, ok, desde el observatorio, cinco astrónomos hablando de astronomía, de lo último en Guarachas, en astronomía, para que lo busquen, todos los sábados por la mañana se estrenan, es una, una obra de, de noticias, bueno, eh, también los invito a un canal en YouTube, que montamos hace unos meses, con una, una empresa aquí en Medellín, muy chévere, que me invitó, y me dijo, usted, porque no es YouTuber ya, mi hijo, usted ya podría ser YouTuber, y obviamente, pues, dije, vamos, animémonos, lo que pasa es que yo no le, yo, las redes sociales son, impredecibles, pero bueno, entonces ahí estoy, comenzando con el proyecto, que se llama, cero dudas con Dr. Z, cero dudas con Dr. Z, en YouTube, está muy bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que, yo tengo, yo tengo un personaje, sí, sí, algo así, yo tengo un personaje, que se llama Dr. Z, que cree en el planetario, que es el, un, científico palabroso, dice más palabras que un hijo de puta, para cualquier cosa, tiene que decir una palabra, y a la gente, el planetario le encantó, porque la gente se vaya a cagarse de la risa, yo hablando de materia oscura, hablando de miedo, y digo las cosas más, no, no, utilizo muchas palabras, me tocó crear el personaje, fue porque la gente creía que yo hablaba siempre así, y no, yo cuando, yo cuando he visto una conferencia seria, yo no digo palabras, o cuando estoy en una conversación así, la digo, pues de vez en cuando, pero este sí es un hijo de puta palabroso, entonces Dr. Z, habla de ciencia, con muchas palabras, como un, como un, no sé, es un alter ego, entonces búsquense eso, que bueno, listo, entonces, tiene rating, tiene más suscriptores que nosotros, ya no está volviendo, aquí ya lo estoy siguiendo, a ver, ¿cuántos tengo? ¿cuántos tenemos ya? Ese es el que nos tiene que recomendar, 984, usted es el que nos trae el rating, hermano, bueno, pero no grabamos el video hace, hace semanas por mis ocupaciones, y finalmente tenía una última cosa para decirles, y es, yo quiero escucharle a Andrés, que nos diga, en pocas palabras, Javier, ¿qué es E igual a MC al cuadrado? Uy, pesado. No, no, pero no me explique todo, sino dígamelo como, en pocas palabras, ¿qué es E igual a MC al cuadrado? Vean, vean, e igual MC al cuadrado, es la vaina más importante, que ha pasado en el mundo de la física, desde el siglo XX, porque, pues, no han hecho nada más, ahí ya, como que ya puso la vara demasiado alta el hombre, y ahí, ahí quedó. Entonces Einstein lo que dice es, usted coja cualquier objeto, y usted cree que usted puede, comprender el objeto, por como lo está viendo en este momento, pero la realidad, es que ese objeto, tiene otras dimensiones, que usted no puede percibir, con sus ojos terrícolas tan básicos, ese objeto en realidad, vive en el tiempo también, entonces, ese objeto tiene cierto tiempo, y ¿qué significa que uno tenga cierto tiempo? Pues que uno tiene un pasado, y que uno tiene un futuro, y eso que implica, pues, que hay movimiento, en ese plano del tiempo, porque pues, en este momento, incluso yo me estoy moviendo, porque vea que me están haciendo barba, solo que usted no lo puede ver, porque usted es un terrícola, entonces, ¿de qué nos sirve esa ecuación? No sé, pero si logramos aclar, toda la energía que tiene, el tiempo de este marcador, es una vaina muy, muy enérgica, entonces, básicamente la ecuación es, la energía es igual, a la masa, del objeto, por, C, que es la velocidad de la luz, al cuadrado, hombre, que lleno, yo soy súper notado, yo debía advertir, yo debía advertir, que yo soy súper notado, pues Andrew, te felicito, pasaste la prueba, te pongo, te pongo 4 con 8, porque te faltó un pedacito, que es importantísimo, la energía cinética, acuérdate de eso, el, como el cuerpo se mueve, como el cuerpo se mueve en el tiempo, entonces, tiene una energía, como la de una pelota, que se mueve, en el espacio, y esa energía, se llama la energía cinética, y esa es la energía cinética en el tiempo, oiga, no, maravilloso, genial, genial, oiga Jorge, ha sido un gustazo, no, no, qué bueno, gracias por la invitación, que nos vamos a ver por acá en el futuro, pues siempre y cuando la energía de su tiempo, se siga moviéndose al futuro, sí, pero bueno, un gustazo, Jorge, muchas gracias, bueno, saludos a todos los que están siguiendo, y los que están escuchando, y espero que después hagamos otras conversaciones, claro que sí, de un,